¿Qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS a su vez pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carne de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Un gol más, un punto más, un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al 36º Campeonato de España Infantil Cadete, natación con aletas y velocidad en inversión. Estamos en las piscinas de la Asociación de la Agrupación Deportiva San Juan en el día de hoy y en el de mañana para el Campeonato de España Infantil Cadete. A mi lado de hoy tenemos a Oscar Allí, nadador durante muchos, muchos, muchos años del equipo de casa del San Juan. Y nada, esperamos poder pasar el mejor tiempo con vosotros, viendo el Campeonato de España. Y bueno, tanto a los padres, familiares, equipos y demás que no podéis venir aquí o incluso a los que podéis venir aquí pero estáis viéndolo desde el streaming. Pues muchas gracias por conectar con nosotros. En breves instantes empezaremos con la prueba de 25 apnea, la prueba más rápida de la natación de las letras, que será nadada por los infantiles. Y empezaremos con el 25 apnea femenino infantil. Recordamos el récord de España que es de Marina Muñoz, nadadora del Delfis. Y que hizo en el 2011 el récord de España infantil. Un tiempo que lleva mucho tiempo, perdiendo, más de 10 años. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, un buen tiempo, 10-14 con placas, lo cual quiere decir que hace tiempo que sí que se hacían tiempos más bajos que 10, pero que nunca han sido con placa. Desde que se han conseguido poner las placas en los 25 apnea, pues el tiempo más rápido es el de Marina Muñoz. Vamos a ver, hoy tenemos aquí 22 equipos con 314 nadadores. Y nada, pues una prueba muy, 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 muy popular, muchos chavales, que nos enseñan que hay mucha cantera. Y nos encanta que tengamos campeonatos con tantos nadadores, tanto femeninos como masculinos. Hay un poquito más de chicas que de chicos, cosa que personalmente agradezco. Y nada, pues esperamos que paséis muy buen tiempo con nosotros. Ves, es una piscina de seis calles, con marcador electrónico, ahora mismo está puesto en el 25 para la primera prueba, como hemos dicho. Y luego se cambiarán las placas al otro lado, porque la siguiente prueba es un cienescafandra, si no recuerdo mal. Vemos que ya tenemos a la... A la... A la... La piscina del micrófono llamando la primera serie. Vemos que ya están en cámara de salidas. Efectivamente. Enseguida los veréis pasar a la preparación. Intentaremos que sea una prueba dinámica, pues ya que la prueba corta, pues lo agradecemos, ¿no? Y vemos cantando la primera serie, ¿te parece, Óscar? Por supuesto. Y así, pues bueno, vamos ya entrando en trabajos. Vale, pues tenemos la primera serie de seis de esta prueba de 25, apnea femenino infantil. La nadadora de la calle 1 será Marina Rodríguez Fernández, del USRPT Team. En la calle 2, Irene Martedoy Siddhar, del Veloz. Por la calle 3, Amalia Salva Galmez, de Veloz. En la calle 4, Valeria de Miguel Domingo, del Tizona. Y por la calle número 5, Ia Lucía Martínez Górez, también de Tizona. Lo que estáis viendo en la cámara son las pruebas que estamos haciendo con el marcador, que todo vaya bien y de ahí en adelante ya tenemos la serie en cámara de salidas para poder empezar con la primera serie. Recordamos que tenemos en esta prueba nadadores nacidos en el 2010 y 2011, aunque si los alevines del 2012-2013 hacen mínimas, también pueden competir como infantil, ya que solo suben una categoría. Entonces, pues en esta serie tenemos dos chicas de 10 años, que serían la de la calle 1 y la de la calle 3, que son nacidas en el 2013, perdona. Luego tenemos dos nadadores del 2011, que ya son infantiles, y una del 2010, que sería la mayor de todas. Último año de infantil, ya es el que viene y pasará a KDT. Y última opción para poder hacer el 25 amnea, ya que se termina la temporada y el año que viene, la temporada que empieza, ya hasta final de año, puedes hacer tiempos de infantil, pero no creo que haya con un marcador electrónico. La excepción del control federativo de diciembre, pero no hay 25 amnea. No hay 25 amnea, no se suele. Entonces, bueno, ahí veis ya la cámara de salidas. Tenemos a todos los equipos, al ser tantos nadadores, tenemos a todos los equipos aquí en el yerval de fuera. Imagino que más de uno con el móvil mirando el streaming para ver dónde van y dónde dejan de ir, para saber cuándo les toca prepararse. Estoy segura de que familiares que en la grada no entran todos seguros, ya que en esta prueba, al final, tenemos muchos niños que requieren muchos padres. Y una prueba muy rápida, por lo tanto, tienen que estar todos arriba, prácticamente a la par. Sí, al final es estar mucho tiempo atento y que no se le pase a nadie su serie. Eso es. Que no será ni la primera ni la última vez. A lo dicho, tenemos 6 series del 25 amnea femenino y 5 series del 25 amnea masculino, en el que nos pondremos luego. Reparados. Los cofes, cada uno a su sitio, por favor. Esta piscina creo que es la tercera vez que alberga un campeonato de España. De hecho, la inauguración en 2009 fue para un campeonato de España, como estamos viendo. En ese momento quieras nadador. No, yo estaba en junior y no pude participar más que únicamente como estar, no como nadador. Bueno, yo también estuve como estaba. Sí, recuerdo haber estado con los cubos de retas y demás, sacándolo fuera, ¿verdad? Bueno, aquí están ya las chicas preparándose. Cada una a su calle. Luego, posterior, la última vez que se ha hecho este campeonato ha sido justo exactamente hace 6 años. Tal día como hoy, 1 de julio del 2017. Además, es una piscina que se tercia, es muy rápida y se tercia a que ya se hagan muchos récords. Esperemos. Lo hemos visto en el pasado y, de hecho, hay récords que aún perduran. Sí. Y esperemos que este fin de sean muchos de ellos batidos, ¿no? Me encantaría. Veis a los chicos que están ahí de amarillo. Se ve en la cámara. Son, pues, como hemos dicho, ¿no? Gente del staff que va a coger la ropa de los nadadores y la va a sacar, bueno, a otro punto para que podamos hacer esto un poquito más ligero, un poquito más rápido. Y, bueno, agradecer también la labor de todo el mundo que está trabajando hoy en la piscina. Que se necesitan muchas manos y que siempre son bienvenidas, ¿no? Para que todos los nadadores disfruten. Disfruten y que es lo importante. Todo el año llevan entrenando para muchos para este campeonato. Y lo más importante, pues, que te salgan los resultados, que no te pongas nervioso, ¿no? Vamos ya con la primera... ¿Rueba? Sí. En el agua la primera serie del 25 apnea infantil femenino. Vemos que la nadadora de la calle 1 no ha podido terminar. Ahí vemos cómo llegan. Vale, pues, el resultado... Valeria de Miguel ha hecho 13,35. Amalia Salva ha hecho 14,70. Y Lucía Martínez ha hecho 14,46. Contamos la segunda serie. Por la calle número 1, Nadara Anabel Lorenzo Fernández, del Climbo de Acción Guabel. Ay, perdón, suelo de Acción Alicante. Por la calle 2, Martín Sárregas Rías, del Calas. Por la calle número 3, María Somoza Corvo, del Climbo de Acción Santa Perpetua. Por la calle número 4, María Sanduay Pum, de San Juan. Por la calle número 5, Anne Asín Manchado, del Climbo de Acción Tafaya. Y por la calle número 6, Oshue Santos Carrasco, del Ordizio. Ya las vemos entrar. Cada una a su respectivo sitio. Ya en la serie anterior veíamos como... Las pruebas nadadoras participaban con vialetas, que aún sin ser una prueba propiamente de vialetas, tienen libertad para nadar con ellas. La prueba de la apnea lo único que no se puede hacer es sacar la cara del agua. Se tiene que ir todo el rato en inmersión, como dice su propia palabra, en la apnea, sin tener que respirar. En este caso, los infantiles nadarán pruebas de 25 metros, y los cadetes, en otra jornada, nadarán la prueba de 50 metros. En primera plana, Anabel Lorenzo, de la calle número 1, de la natación Babel Alicante. Salida para estas chicas. Son todas de categoría infantil. Vemos como algunas, bueno, pues todavía no gestionan del todo bien la altura de la piscina, ¿no? Vemos la llegada. Y los resultados, pues bueno, no los podemos ver en este momento. Debemos a ver si nos los pueden sacar. Y aprovechamos para ir comentando la tercera serie. Por la calle número 1, Arane de Rassan, de San Juan. Por la calle número 2, Elena Fernández Fardón Vela, del Cabela Alicante. En la calle número 3, Lilian Jartos Lovato, de Shalop. Por la calle número 4, Anne Frankos Manrique, del USRTP Team. Por la calle número 5, Lara García Máscaro, de Monkey Fins. Y por la calle número 6, Isherra López Pisa, del Calas. Ahí vemos la serie número 6. 12.23 ha hecho María Sandúa con el mejor tiempo. Y segunda 13.07 de Martina Carreras. Nos apuntamos. 12. de María. Ya que, bueno, pues acreditaba tiempo de 13 segundos y medio. Por lo cual ha bajado bastante. Que es muy habitual en pruebas de infantiles, ¿no? Que entre que nadan menos, bueno, aquí tenemos la suerte de que hacemos las ligas nacionales de clubes. Hacemos los Juegos Deportivos de Navarra y demás. Entonces, los nadadores infantiles tienen muchas más facilidades para nadar. Pero entendemos que hay muchas competiciones que fuera no es tan fácil, ¿no? Pues equipos como los cántabros y demás, pues que no tienen tanta asiduidad a competir. Vemos aquí a la nadadora de casa, a Arane. Me imagino que escucháis también los ánimos de las familias, ¿no? Que están en las gradas. Y mucha expectación que veo aquí. Gran cantidad de nadadores que están aquí al final del 25. Bueno, pues todo lo que podemos. Hacemos aquí a Lilian. Aquí a Ángel. Un momento de tensión, ¿no? Le está subiendo un pollete. Los nervios. Y de repente la salida no se da en el momento que tú crees que se va a dar. Aquí tenemos a Lara. Y al fondo a Sierra. Ella, perdón. Aquí está. Bueno, aprovechamos para agradecer, ¿no? Que tenemos una organización muy grande de cámaras. Para que desde casa podáis verlo todo. Tercera serie en el agua. Vamos a ver. Mira la nadadora de la calle 1. Parece ir... Muy adelantada. Muy adelantada. Gane, gane esta serie. Veremos a ver el tiempo. Vamos. Bueno, que mientras aprovechamos... Cantamos la quinta. De la clara, perdón. Por la calle número 1, nadará Aitana Castillo Ferrantes, del Medi. Por la calle 2, Sara Cortés Clemente, de la Orducia. Por la calle 3, Alejandra Gómez Dura, de Babel. Por la calle 4, Lucía Castillo de Hidalgo, de Santa Perpetua. Por la calle número 5, Edurne Tardío Ruiz, de Xaloc. Y por la calle número 6, Yana Pedro Patón, del Hospitalet. Hacemos 12... Perdóname. 11.55, por lo cual... Pues ha bajado casi dos segundos. Se nota que nada en casa. Sí. Además, por la calle que suelen entrenar. Ah, y se entrenan en la calle 1. Y vemos que la diferencia con ella a la segunda, que es ella, es... Pues era casi de un segundo. Por ahora va ya en cabeza, pero he de recordar que nos quedan tres series todavía. En esta serie también son todas de categoría infantil. Salida correcta. Ahí están todas. Se empiezan a ver mejores técnicas de nado, ¿verdad? Sí. Vale. Llegada de las nadoras, todas muy parecidas. Ahora ya se ven las diferencias de tal... De tal... De tal... De tal calibre. Vamos con la... Con la serie 5. Por la calle número 1, nadará Ana Hernández Rodríguez. Por la calle número 2, Eva Palmer-Francís, del Veloz. Por la calle número 3, Naya Gómez-Reta, de Tafalla. Por la calle número 4, Daniela Ñida Enseguí, del Redmato 10. Por la calle número 5, Sayoa Marquina Muga, de Tafalla. Y por la calle número 6, Pilar Piquero Conde, del Cagas. Vemos como las nadadoras están subiendo ya a los polletes. Aquí tenemos a la nadadora de la calle 4, Daniela, que la conocemos porque su hermana ha sido muchos años nadadora. En el agua... Vamos a ver... Llega la nadadora de la calle 3, a Mi Vista. Vamos a ver si nos salgan los resaltados. Y pasamos a acampar la serie rápida, la más rápida, del 25 Amea. Por la calle número 1, nadará Ona Herrera Agüera, de Saloc. Por la calle número 2, de San María Ursch, del Benidorm. Por la calle número 3, Amayuro Sinaga Plamarique, de San Juan. Por la calle número 4, Claudia Fitzsancho, del Hospitaler. Por la calle número 5, Carla Saez Paez, de Redmato 10. Y por la calle número 6, Camila Álvaro Alves. Vemos que en la serie anterior, Nayago Merrieta ha ganado la serie con 11-20. En segunda posición, Pilar Piquero, con 12-21. Y en tercera posición, Pilar Piquero, con 12-24. Bueno, lamentablemente, Eva Palmer ha sido solidificada. Me ha parecido que la salida se ha adelantado un poquito. Bueno, qué importante es en esta velocidad cada detalle y en especial la salida, ¿no? Sí, 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 en realidad, todos los detalles, pero en pruebas de 12 segundos, pues es que todo, 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 qué coño, segundo. Vemos que en esta prueba se nos ha colado una chica del 2012. Sí, un joven. Una prueba rápida. Y además, nada con diálogas. Están haciendo con diálogas. Vamos a ver, aquí se juegan las medallas. Pues no acabemos de deciros quién ha ganado por ahora, a ver qué nos dice la serie. Los resultados, perdón. A ver qué nos cuentan. En el momento en el que vamos a pasar a la siguiente prueba, que es infantil masculino. 25. La mía. Por la serie número 1, nadará Óscar Soto González, del USPRT. Por la calle número 2. Bueno, un momentito, como sabéis, ha ganado a Mayur. Mayur Rosinaga, del San Juan. Primera medalla para el equipo de casa, que ha sido oro. Salimos con la serie de los chicos. Hemos dicho, Óscar Soto, en la calle 1, en la calle número 2. Martín Celaya, Villacampa, del Cabas. En la calle número 3, Nabil Wasadi, de Orrizia. En la calle número 4, Adrián Núñez, Morella, del Cabas. En la calle número 5, John Ortueta Martínez, de Tafaya. Y en la calle número 6, Pablo Rodríguez Fernández, de USRTP. Vemos que ya están en el agua. Ahí, el compañero de la calle 1, que van con vialetas. Ha ido muy abajo todo el rato. Muy importante llegar a la placa. Dime, posición para Adrián Núñez Morella, con 12,99. Segundo, Marunca Saúl, 13, 20, 18, o 25, perdón. Y tercera posición para Martín Celaya, con 14,99. Muy bien, chicos. Pasamos ya si quieres a comentar la siguiente serie. Perfecto. Por la calle 1, Lec Mellet, de Gimas. Por la calle número 2, Martín Lovera, del Chalot. En la calle número 3, Nadal Miquel Moya, de Hospitalet. Por la calle número 4, Marc Doroferietjev, del Imas. Por la calle número 5, Raúl Pedrueza Merino, del USRP de CIN. Y por la calle número 6, Grace Tomerich, Javiaga, del Mediterráneo. En el momento en el que los vemos que ya se van sentando en el pollete. Pollete, pileta, trampolín, eso es. Aquí tenemos de primera a Tlet, de primera plana. En el agua, la segunda serie de 5, del 25 amnia masculino infantil. Vamos a ver si nos faltan los resultados. Mientras salen los resultados, podemos ya proceder igual a la siguiente serie. En la calle 1, Nadal, Iñaki Uyushar Makaya, de Tapaya. En la calle número 2, Alexi, Zamashi, 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 de Limás. Por la calle número 3, Guillermo Sausser, de Monkey Pins. En la calle número 4, Manuel Cayetano. Por la calle número 5, Marquez Sánchez Salas, de Rizia. Y por la calle número 6, Lleguay Cayoferra, del Tapaya. Comentamos que en la serie anterior ha ganado Marc con 13,40. Segunda posición para Génis Doménez, con 13,42. Y tercer lugar para Joan Martí, con 13,59. Pedimos perdón de antemano si algún nombre lo decimos mal. Bueno, intentamos lo mejor posible, pero bueno, hay algún nombre que se nos enquista un poquito. Están ya todos los nadadores preparados. Podemos recordar que en la categoría infantil no está permitido el uso de monoletas en tuning, de competición, que luego sí que veremos en categorías cadetes. Y tampoco está permitido el uso de trajes de competición, de fast skin. Pues porque son infantiles, ¿no? Y la mejora tiene que ir revolucionando con el tiempo. Ya en la siguiente categoría, en cadete, ya pueden hacer uso de... Veamos, herramientas. Una pena que Miquel Moya ha sido descalificado. En esta serie anterior. Y estamos preparados para ver la salida de la serie 3 de 5 del 25 apnea masculino. Vemos que el récord está por debajo de 10 segundos, en 9,83 de Miguel Ángel Chavarría. De hecho, es un récord que se hizo también en Pamplona. Hace 6 años. Muy bien. Serie 3 en el agua. Vamos a ver. Empiezan ya a ser rápidos. 10-14 de Manuel Cayetano López. En esta serie tenemos a Guillermo, que ha sido descalificado, del Moikin Fis. Primera posición para Manuel Cayetano. Segunda posición para Orixi Chamashk. Y tercera posición para Geray Payogero. Vamos a por la serie número 4. Nadará por la calle número 1. Daniel Moreno Salazar. De Red Mart. Por la calle número 2. Aiter Zambrano. De Los Tecalet. Por la calle número 3. Nicolás Tormu Navarro. De Club Natación. Red Mart. De Zen. Por la calle número 4. Carlos López Carmona. De Telfis. Por la calle número 5. André Sliapin. De Club Natación. Y por la calle número 6. Marc Chiva García. Del Mediterráneo. Tenemos que nadar de la calle 4. Nadar Andaluz. De Cabra. Del Club Sportivo Delfis. Un saludo para todos los andaluzes. Ahí vemos también a André. Un fador del año 2012. Jovencito. Infantil. Que también van a nadar con dialetas. Esta prueba. Con unas náyade. Sí. Y penúltima serie en el agua. Del 25 a más. Escoño. Empieza ya a sonar la piscina mucho más, ¿no? Parece que estamos calentándonos ya todos los equipos, todos los negadores. Empiezan ya a gritar, a escucharse bombas, a turutas. La gente quiere animar a sus compañeros, a sus amigos. Sí. Y todos los familiares. Me imagino que estarán, que desde aquí no los podemos ver. Pero... Bueno, damos los resultados. 10.87 de abril, nos vemos a la tarde. Según posición, Héctor Zambrano con 10.90. Perdón. Con Jarros, López y Charmona con 10.94. Y tercero, la Carta Zambrano con 10.98. Y hay que tener desnada en el sancelilla de antes segundos. Vamos a la serie más rápida del 25 a más. Es la última. La última del 25 a más masculino infantil. Por la calle número 1 nadará Pedro Unay Moya Gómez, del Notación Benidorm. Por la calle número 2, con Andrés Muñoz Lozano, del Delfius. Por la calle número 3, Paseo Artola Ulacia, de San Juan. Por la calle número 4, Caitarga Matos, del Veloz. Por la calle número 5, Nicola Cabina Miralles, de Ordicia. Y por la calle número 6, Oyer Mengoetxea López, del San Juan. ¡En el agua! Vamos a ver qué nos depara esta prueba. Y creo haber visto, pero no me atrevo a decir el resultado. Vamos a ver si nos salen los tiempos. Mientras, desmontamos las placas para pararlas al otro lado, para la prueba de los escafandras las siguientes. Más justos. Más Más justos. Hola, somos José Antonio Alonso y Greta Casabini-Muñoz y estamos especializados en las distancias con B-Fins. La modalidad de Natafunk con aletas en la parte de las B-Fins, que es como el CROI convencional pero con dos implementos, que son las aletas. Dentro de las aletas los dos tipos más usados son las Power Fins y las Nayade, luego está el tubo. Ambos complementos tienen que ser reglamentarios y dentro de la modalidad existen varias distancias que son 50, 100, 200 y 400. Vamos a probar esta disciplina que es muy chula. ¡Suscríbete al canal! 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 ya estamos de vuelta en la piscina mientras nuestros compañeros cambian las placas de helado porque empezamos con el fin escafandra vamos a dar los resultados del 25 en primera posición pedro unay moya gómez del venidor con 9 96 el único nadador que ha bajado 10 segundos segunda posición para manuel cayetano lópez del cadas con 10 14 y tenemos un exequo en tercera posición con taseo harto laulacia del san juan y nicola camina de miralles de lordicia que han hecho ambos 10 22 por lo cual en el podio tendremos dos nadadores en la posición tercera vemos que pedro se ha quedado a escasos una milésima por una décima del récord del reloj no ha podido eso es 360 y exactamente y empezaremos ahora con la prueba del 100 escafandra tiene inmersión en el que tendremos tres series solamente de categoría femenina ya que la masculina es al final de la jornada bueno casi al final empezamos a cantar las series te parece o sí por supuesto íbamos por la calle número uno nadará ángela huertas becerra de red mar red mar top ten por la calle número 2 mireia fernández juan del red mar top ten por la calle número 3 marta julián andaluz décadas por la calle número 4 sofía gonzález ramírez del mediterráneo por la calle número 5 alba fernández arpón de oricia y por la calle número 6 ya no hay más ramírez alvará del ordicia recordaros también que bueno estamos como ya sabéis en youtube directo si quisierais hacer alguna pregunta algún comentario de cuando vamos a estar mirando los mensajes del chat para ver si podemos contestar os o podemos saludar a la gente o algo que queráis vemos 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 que aquí ya empiezan a haber ánimos para todos bueno bueno tenemos venga ok ánimo ánimo campeones venga y no 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 preparándose con la con la botella botella de aire comprimido un litro en el mayor de los casos aunque se podría nadar con otras con otras capacidades también no sea la primera vez que hay alguien del 100 que prefiere llevar la botella de 400 porque la lleva mejor no es lo más común aire comprimido a 200 bares caemos como las nadadoras y así colocan en posición de salida está permitido darles la botella una vez preparados en el agua la primera serie en esta categoría y así que vemos esas letras de competición eso es también está permitido el traje siempre siempre y cuando esté legado por las demás que hay ciertos equipos a ciertas marcas que están jugadas que se pueden usar tenemos alguna nada con algún problema con algún regulador cosas que pasan nada de la calle 3 mata julian la primera en dar el viaje nos quedan tres de las nadadoras la calle 1 2 y 3 más avanzadas que las de la 406 último viraje para la la calle 3 Marta del calas que afrontan sus últimos 15 metros 10 metros muy importante hay que llegar con la mano no está permitido tocar la placa con la botella eso es es motivo de descalificación primera marta de la calle número 3 segunda mireya de la calle número 2 y tercera ángela de la calle número 1 y donde vemos que ya han llegado el resto de las de las nadadoras seguimos con la calle de serie número 2 perdona de 3 empezaremos con la calle número 1 aina palapón de salón por la calle número 2 de 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 la calle número 3 de la calle número 3 por la calle número 4 Izaró Corrada Alonso de Lordizio El Irizabibra y Mova Sendeva de Tafalla nadará en la calle número 5 y en la calle número 6 Andréa Jatónodía del Renato Pobre veíamos como las nadadoras salen por los laterales de la piscina no está permitido que salgan por encima de las placas eso es y aquí vemos a la nadadora de la calle 1 que sería ya con traje y con monoleta de competición que es lo que estábamos comentando hace escasos momentos es la serie intermedia hay tres series y en la siguiente serie tendremos la serie rápida la más rápida del 100 escafandra femenino cadete conforme pasan los años te habituas como nadador no pero a estas series cuesta el subirse al poquito con la mono de competición la botella si hay que ir aprendiendo a todos aprende vemos que la nadadora de la calle 3 se ha caído a la piscina en el momento de subirse lo que estabas comentando justo tú ¿Qué difícil es llevar una botella bien colocada y que se mueva poco, que no te haga fricción y que además vayas cómodo en la postura, verdad? Tenemos que controlar mucho las profundidades de la piscina, para eso se calienta y se entrena el día anterior, para conocer que no todas las piscinas tienen las mismas profundidades. Vamos al viraje, la calle número 4 y 5, muy juntas. Entonces, veamos quién de las dos llega antes a la placa, nadadora de la calle 4, luego Candela y, perdón, Ellis y en tercera posición a Ina. Tenemos un problemita con los resultados en vivo, intentamos solucionarlo lo antes posible y os lo contamos tan rápido como les podamos saber. Y, mientras tanto, vamos a contar la serie número 3 de 3. Nadará por la calle número 1, Izadi Villalobos Pompáñez, de San Juan. Por la calle número 2, Leiro de Urieta Pompas, del San Juan. Y en la calle número 3, Anastasia Geramchichuk-Bones, de última tracción, Babel Alicante. Por la calle número 4, Julia Casellas, del Xaloc. En la calle número 5, Elsa Rubio, de Tampalla. Y por la calle número 6, Julia Monreal, Bauto del Cadas. En esta serie, el tiempo más rápido lo acredita Anastasia con 48 o 24, que fue softa el año pasado en esta misma prueba en el campeonato de España que se realizó en San Feliz de Guixols. Siguiente. Siguiente. Preparado. Bueno, no la voy a la serie más rápida. De esta que nos está pasando en cadete femenina, para mí la prueba más bonita que hay en esta... En la adaptación que va a ETA. La niña que va a cerrar. Sí, 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 está claro. Veamos, hay un viraje. La caída era la calle 2, calle 3, calle 4. Calle 3, calle 2, calle 4, perdona. Anastasia, Julia y... Y Leiro. Último 25, hay un viraje. La que está un poquito girar. Parece ser que se va a imponer la calle número 3. Ahí está Anastasia, campeona de España. Leiro y Rieta, de Casa Plata. Y Julia Casellas, del Salón, bronce. Veremos a ver si podemos ver los tiempos. Vamos a ver si se nos cargan. Tenemos los resultados en vivo también en... Como acostumbramos últimamente. Pasamos a la prueba del 50, dialetas y espulino. Vamos a ver si se nos ha ido. Vemos que en la calle número 1 nadará Oscar Soto González, de su USR Petitín. En la calle número 2, Raúl Padrúez Amerino, USR Petitín. Por la calle número 3, Martín Cayetano López, de Cadas. En la 4, Nabil Casoudi, de Lordicia. Y en la 5, Miguel Luis Jimena, de Cadas. Vemos que dos de los nadadores no han tomado salida. Son los dos nadadores cántaros. Vamos. Con el 50, dialetas, infantil, masculino. Con el nadador del Cadas. Algo adelantado. Acrotada a 32, 60 y... Martín I. Por lo cual, ha bajado 31, 12. Es el tiempo que ha hecho. Vamos con la segunda serie. Estas son pruebas rápidas. Por la calle número 1, Aymar Ortigosa Jiménez, del San Juan. Por la calle número 2, Miquel Moyamacho, del Hospitalet. Por la calle 3, Auritio Miguel Barandealá, Norbicia. Por la calle número 4, Luca Di Gioia Elua, del Mediterráneo. Por la calle número 5, Penal Mancacela Fernández, del Timas. Y en la calle número 6, Julen D'Arquistade, del Lledo, del SRP Petitín. Tenemos por aquí los resultados del tío en inversión, femenino Padete. Donde hemos dicho que Anastasia Ramizuc ha ganado con 48, 81. Segunda posición para Leirio Urbieta Pérez, con 20, 50, 77. Y tercera posición para Julia Casillas Salimini, del Chaloc, con 52, 34. Felicidades a todas las nadadoras. Vamos con la serie. En el 50, dialetas. Recordamos que tienen 15 metros para hacer inversión en cada una de las piscinas. Es decir, 15 metros en inversión en la primera piscina y otros 15 en la segunda. Tenemos que un nadador de la calle 1, de San Juan, va algo delante de sus compañeros. Acaba de llevar 29, 55 para Imar Ortigosa. Segundo, Aurich de Miguel, 30, 78. Y tercero, Luca Di Gioia, 30, 80. La calle número 3, de Cáceres de Morella, de Cáceres de Cáceres de Cáceres de Monti. En la calle número 3, David Rubio Rodríguez, del Medi. En la calle número 4, Sergio Sivantibar, del Benidón. En la calle número 5, Javier Bengochea López, de San Juan. En la calle número 6, Javier Cardona, del Pimax. Recordamos que el récord de esta prueba, ahora mismo lo ostenta Carlos Roigel Moreno. Nadador que ha estado hace dos semanas, en el Mundial Junior, en el Cairo, eso es. Pero ya en categoría Junior. Junior, sí. Carlos, en esta prueba, el campeonato de Europa del año pasado, del 2022, fue finalista en este 50 pialetas. Eso sí, en piscina larga, de 50 metros. Bueno, pues acaban de volver del campeonato del mundo. Luego charlaremos con alguno de ellos, de los nadadores, que, bueno, pues gustosamente esperemos que vengan a comentarnos qué tal han estado en el Mundial. Hemos estado revisando resultados y, bueno, pues comentaremos con ellos su andadura. Salida de la tercera serie de 6, del 50 vialetas masculino infantil. En el agua. Vemos que el nadador de la calle 3 apenas ha hecho apnea. Imagino que él lo tiene controlado y que prefiere nado en superficie en vez de... Recordamos que en pruebas en superficie, únicamente está permitido hacer un máximo de 15 metros en apnea. Eso es, en cada piscina. Eso es. Y que es obligatorio el uso de tubo. Correcto. Y aletas homologadas. Calle número 4, Sergio Duran, el vencedor de esta serie. Vamos a ver si nos saltan los tiempos, para que los podáis ver desde casa. Mientras tanto, si quieres, vamos a comentar la siguiente serie, que nadará Aitor Pacho Álvarez, por la calle número 1, de Saloc. Perdón, nos hemos confinado. Lucas Iniesta Carreño, de Red Martín. La calle número 2, Valencín Gareo, de Pablo Alcantel. Javier Ibáñez de Bastán, de Carfaya, por el venido 3. Tienes, Amfons, de Ordino, de Melito Rami. Aitor Zambrano, de Hospitalet, por el venido 5. Y por las 6, André y Schlippan, 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 Schlippan y el venido. A los resultados anteriores, vemos que con 28,70. Seguidurán ha quedado primero. Esos. Preparados ya la serie. Sí, por favor. En el agua. Vemos que todos tienen diferentes tipos de atletas, de dialetas, ¿no? Que están homologadas, hay unas marcas, unas modelos, pero gran cantidad de los nadadores casi todos usan las mismas. Ya no solo en categorías infantiles, sobre todo en junior y en senior, la mayoría usan dos tipos diferentes. Vemos que Javier Ibáñez ha sido el primero, con 26,36. Segunda posición para Lucas Iniesta, con 26,51. Y tercera posición para Valentín, con 27,23. Ahora sí, ya en la serie 5, Aitor Patson Álvarez por la calle número 1, Salos. José Caballero Paena del Telfis, en la calle 2. En la calle número 3, Martínez González de Tapaya. En la calle número 4, Martel Araujo Consigliando de Berdicia. En la calle número 5, Lázar Tereschuk Azar, Salos. Y por la calle número 6, soy Jorven Goechea López del San Juan. Tiempos acreditados alrededor del 26 alto. En la prueba anterior ya han conseguido bajar de 27, por lo que... A apneas y a nadar. A calle 3, parece que tomó la iniciativa. Eso es, un ash. Haciendo natación Tapaya. A la calle número 6, Martínez González de Berdicia. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal el tiempo ha hecho. Si podemos verlo. Aprovechamos y decimos la serie rápida del... 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 Última serie ya. Haciendo la calle 1 con Joaquín Cardona Colorado, de Redmark Top 10. Por la calle 2, Carlos López Cardona, de Delfis. En la calle número 3, Juan Andrés Pírez Gozano, de Delfis. Por la calle número 4, Unal Muya Gómez, de Benidorm. En la calle número 5, San Joaquín Cardona, y más. Y por la calle 6, Jorge Galdés Tomarri, del remato 3. Estamos tirando los resultados de la serie anterior. Con 24, 99, de Unas Martínez. Ha bajado dos segundos su tiempo acreditado. Descalificado. Nadar de la calle 5, Nazar. Y vamos a ver la serie rápida del 50 Violetas Infantil. La BP. Vamos con un... Infantil, infantil, perdón. Nada, debes que ya aprovechar un poquito más de las apagas. Vamos ahí. Viraje para el maoro. La calle 4, para el número 3, para ambos primeros. El de la 4 se va adelantando ya. Pobreunay, Moya Gómez. Del Benidorm, con 23, 36. Prácticamente ha bajado un segundo el tiempo con el que venía esta prueba. Seguro para Juan Andrés Muñoz, del Delfis. Y tercero, Sam O'Connor, Serenas, porque en la serie anterior también había un 24 altos. Correcto. Creo que era algo más bajo. Vamos a ver si nos ponen el final del 50 Violetas. Infantil masculino, para pasar a las 7 series del 50 Violetas Infantil Femenino. Estamos pendientes todavía de los resultados. Canto la primera serie de 7. En la calle 2, Elizabeth Duque, del URSPT Team. En la calle 3, el mate Paternay del Tafaya. Y en la 4, Irene Martorell, del Veloz. Continuamos con estos 50 Violetas. En el que el récord lo tiene Mireia Klimet, con 24,83. Desde el 2018. Ahora, el club natal, Períber. Vemos ya cómo concluye esta primera prueba del 50 Violetas Infantil, en la que parece que la calle número 2 ha quedado primera. Elizabeth Duque Dávila. La segunda, Irene, con 33,35. Y tercera, Eunate, con 36,34. Ya vemos cómo las nadadoras de la siguiente serie están colocándose las aletas. Nadará por la calle número 1, Ana Ewa Soliña, del Mediterráneo. Por la calle número 2, Amalia Salva Gálmez, del Veloz. Por la calle número 3, Usué Santos Carrasco, de Ortizia. Por la calle número 4, Alba Camila Sotelo Beleta Beteta, del Babel Alicante. Y en la calle número 5, la Raíz Arbizio Bujones, de San Juan. Comentabas antes, ¿no?, de la variabilidad que tienen los naves de elegir un modelo u otro de aletas dentro de las que están colocadas. Sí, eso es. Aquí vemos la nadadora de la calle 3 y la nadadora de la calle 5. Las aletas Clue de Crescent, que son las más baratas, las más baratas que están colocadas. La de la calle número 4, perdón, la calle número 1 también lleva unas plumas, eso es. Y luego tenemos dos nadadoras, con la de la calle número 2 tiene unas pobocins. Y la de la calle número 4, unas nallades, eso es. Vemos, pues eso, que en categorías inferiores se utilizan más variantes de vialetas que en la de los mayores. Luego, conforme el nadador va creciendo, elige las aletas que mejor se dediquen a sus características, de dureza... Lo he visto que las monoletas, fondo, eso es. Eso es. Son infantiles, no hace falta tener las mejores aletas. Ni las más duras, ni mucho menos. Los tipos tienen que ir variando con las categorías y no lo tenemos que tener todo en el primer momento. Vamos a comentar que en la serie anterior tenemos un récord de España que acaban de hacer con 23.36. Cuando antes era 23.54, la de Carlos Rojón, del nadador Pedro Unay, Moya Gómez, del venidor. Felicidades, ya nos ha saltado el primer récord de España. Una tercera prueba. Esperemos que sigan más. Como has dicho tú antes, esta serie es muy rápida, por lo que... Vuestra piscina es muy rápida, pero lo que esperamos es que tengamos muchos de estos. Vemos que en esta serie que ha quedado primera al arranque, con 30.25, segundo a la serie de Santos, con 30.31, y en tercera posición, Alba Camila, con 30. Y sin esperar más, vamos con la serie 3, de 7, de este, 50 vialetas infantil y femenino. Anabel Lorenzo Ferrandez, nadará del pleno notación Babel, Alicante, por la calle número 1. Por la 2, Leire Zuberos, Galarreta del San Juan. Como Abel Tri Martínez, por la calle número 3, del medio. En la calle número 4, Dalía Aguyalá, del Xaloc. En la calle número 5, Aroa González Delgado, Duordicia. Y en la 6, Valentina Merondo, del Mediterráneo. Lo mismo en esta serie, vemos muchas aletas muy diferentes y todas homologadas. Se acercan ya al dirajo de este 50, muy, 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 muy igualadas. Todas acreditan tiempos alrededor del 31 segundos. Y parece que la Navarra de la calle 4, Dalía, haya podido adelantarse a la Navarra de la calle 5, Aroa. Llegaban muy parecidos. Esperemos a ver qué tiempos nos marcan. Pues, a lo dicho, primera 29, 94, Dalía, segunda, Aroa González con 30, 02 y tercera, Umba con 30, 29. Ya empezamos a bajar con 30 segundos. Ya tienen 29. Vamos con la serie número 4, de 7. Y en expósito, alcalde, nadará por la calle número 1, del Primo Cacio Invenidor. Segunda, calle Paula Copac Portilla, del Tizona. Calle número 3, Sara Cortés Clemente, de Ordicia. Calle número 4, Mireia Clement Fernández, del Babel Alicante. Calle número 5, Lara García Máscaro, de Mojil Fins. Calle número 6, Lucía Martínez Górez, del Tizona. A lo dicho, en la serie anterior casi todas tenían 31 segundos. Vemos ya tres personas en 30, una por debajo de 29. Muy buenos tiempos. En el agua, esta cuarta serie de 7, del 50, vialetas. Vemos que la nadadora de la calle 5 ha salido por, pues, la entrada de agua en las gafas, una cosa muy común, sobre todo en infactiles y caretes. En esta prueba está permitido sacar la cabeza del agua, pero es obligatorio nadar con el tubo. Parece ser que la calle número 2 va a llegar a la primera, que es un poco rendido. 29.56 para Paula, 29.61 para Sara y 29.71 para Mireia. Seguimos con la siguiente serie. Calle número 1, para Daniela Ciorno Alonso, de Tizona. Calle número 2, para Ixella López Pisa del Caras. En la calle número 3, Nalagra Isabella Dematia Rodríguez, de Red Martopten. Por la calle número 4, Yana Pedro Patón, del Hospitalet. En la calle número 5, Sandra Parada Martínez, del Climatación Morilla. Y por la calle número 6, Annefrancos Manrique, del USRPT Team. Todas ya acreditadas por debajo del 29.30, incluso con dos nadadoras ya por debajo de 29. Vemos aquí, en preparación, la calle número 3, Isabella. En el agua. Vemos como la calle número 6 ha hecho una salida con un pie algo atrasado. Es más propio de nadadores de natación clásica. Eso es. Pero está permitido. Sí, por supuesto. Está permitido. Hay veces que le sacan beneficio, otros que no. Así que cada uno puede hacerla como buenamente puede. Muy, muy, muy igualada. Se ajustan, ¿no? Sí. Un poco rápidas aquí. Todo eso juega en centésimas. Con Sandra Parada de la calle número 5, con 27.99. Primera nadadora en bajar de 28. En la segunda posición para Isabella, con 28.14. Y tercera posición para Anne, con 28.42. Comentamos ya la penúltima serie. Nadará por la calle número 1, Tamira Álvarez Alves, del Fundo de Acción Benidorm. Por la calle número 2, Silvia Llorente Gómez, del Tafaya. Una Herrera Buena. En la calle número 3, Céxaloc. En la 4, Ichaso Villislada Salinas, de San Juan. Por la calle número 5, Pilar Piquero Conde, de Cadas. Y por la calle número 6, Carla Soriano Lázaro, de Cadas. Aquí, todas en 28 segundos. En lo que vemos, cuatro nadadoras con Anitas Power Fins. Imagino y pienso que serán soft o medium. No creo que en estas edades se utilicen las hard. Y dos con una llave. La calle 1 y la calle 2. En el agua. Recordamos que el tiempo a batir es 27.99 de la serie anterior. Nadadoras ya en el viraje. Muy igualadas las calle 1, 2 y 6. Vamos con la nadadora de la calle 3. Se ha hecho una... Se ha hecho una más prolongada que sus compañeros. Sin embargo, parece que la calle número 1 va a ser de primera. A simple vista parece que también ha hecho 27.13. Segunda posición para Silvia Llorente con 27.36. Y tercera posición para Ona Herrera con 27.55. Vamos ya a comentar mientras se suben a los polletes. Los pollitos conocidos, ¿no? Lo tenemos aquí a la hermana pequeña de Irati. De Irati Sufi Aure. Una hora también de esta misma prueba en categoría ya absoluta. Por la calle 5 y por la calle 4 también tenemos a la hermana de Nayara, ¿no? Vamos a ver con esta serie rápida del 50 Biffins. Vemos que la nave, la calle 3, ha salido muy rápida. ¿Y tenéis también esta prueba con un tiempo inferior al del resto de nadadoras? Ya fue el año pasado segunda. Segunda en esta prueba el año pasado. Y bueno, aparte que la alza es considerable. Sí. Campeona de España, Denisa María Urz del Benidorm. Y veremos a ver qué tiempo tiene. El récord de esta prueba, hemos comentado que lo tenía Mireia Crimentonda con 24.83. Denisa no podría hacer récord, ya que es... Bueno, con 24.33 hubiera sido récord de España, pero ella no está... Segundo. No es española, por lo que puede ser campeona de España, pero no puede hacer récord de España. Una pena. Segunda posición para Valeria Muñoz Ochoano con 26.44. Vemos que ha habido dos segundos de diferencia. Y tercera posición para Martina con 26.57. Enhorabuena a ellas. Pasemos ya a la siguiente prueba, que es el 50 habilitas masculino cadeto. En la serie número 1, por la serie número 1, nada, Oscar Marín Cipriín, de San Juan. Por la calle 2, Víctor Perrino Martín, del Morelia. En la serie número 3, Martín Lezón Garnica, de Tapaya. Por la calle número 4, Cristián Derek Molinano Lasco, del Monkey Fins. Y en la calle número 5, Jesús Asensio Opina y Cadás. Vemos nadadores ya más mayores. Estos nadadores son nacidos en el 2008 y 2009. Y vamos a ver. Jesús Asensio por la calle número 5. Primero, segundo, Cristián Derek con 29.69. Y tercero, Oscar Marín con 30.01. Ya que Víctor y Martín han sido descalificados. Es una pena, ¿no? Oye, para el campeonato de España, tras un año de entrenamiento, y que en una prueba que quieres disfrutar, te salgas descalificado. Pues sí, la verdad es que sí, es una pena, pero de todo se aprende. De todo se aprende. Pasamos a comentario a la siguiente serie, la serie número 2, de 6. Nadará por la calle número 1, Oleksandr Krizbalovski, de Saloc. Por la calle número 2, Boris Añaños Aznar, del Cadás. Por la calle número 3, Samuel Arete Ortero, Bracero, del Mediterráneo. Por la calle número 4, Gabriel de Miguel Domingo, del Tizona. Aritz Vengoetse Asparren, de San Juan. Nadará por la calle número 5. Y por la 6, Lluís Orfila Rogel, del Mediterráneo. ¡Viva! Tenemos tiempos acreditados entre 27 y 28. Vamos a ver, como es que ya se les ve más rápidos, más... Mejor técnicas. Sí, sí. Y más conocidos en la competición. Siempre lo hemos dicho, pero hay gente que compite mejor que nada, y otros que nada, mejor que compiten. Ahí tenemos. El nadador del medio. Con 26-12. Segunda posición, Gabriel de Miguel, 26-40. Y tercera posición, para Boris Añaños, con 27-04. Vamos con la serie número 3. Por la calle número 1, Nadarán, Narek Badamián Subaryan, del Mediterráneo. Por la calle número 2, Hugo Soltau-Glera, del Monquefins. Por la calle número 3, Santiago Martínez Rodao. Por la calle número 4, Juan José André Pérez. Por la calle número 5, Tenis Misia, de Babel, Alicante. Y por la calle número 6, Lier-Mate Duhal, del Ordizia. Vemos, hay algunos que se suben directamente a la pileta, otros que se sientan y posterior se suben. El nadador de la calle 6, que se está poniendo el tubo ahora. Escuchábamos ahora como se erogaba el silencio a la hora de dar la salida, ya que la salida hay que estar muy concentrado. Y los nadadores requieren de silencio para ello. Sí, cualquier sonidito te saca de la prueba y puedes hacer una salida falsa o cualquier cosita. Vemos al nadador de la calle 3, Santiago 23-81. Segunda posición para Lier-Mate con 25-21. Y tercero, Juan José Andréu con 25-43. Nadador con 23-81, que había acreditado 25, por lo cual ha bajado más de un segundo. Y tercero, su tiempo. Vamos con la calle número 4, de 6. En la cual nadará Alex Carrera, la circunstancia, de Tapaya, por la calle número 1. Por la calle número 2, Javier Lardavud y Martín, de Tapaya. Por la calle número 3, Mario Martín de la Fuente, de Morelia. Por la calle número 4, Alejandro Nicolauz Rivera, de Cagas. En la calle número 5, encontramos a Enzo Martín Niamat, de Salón. Y por la calle número 6, Juel Vergel y Casillas, del Shalok. Tiempos acreditados alrededor del 24. Tenemos diferentes tipos de trajes. Hay alguno que lo lleva corto, solo de pierna, corta, corto, solo de pierna, larga. Incluso trajes de cuerpo entero, sin los brazos, que no hay ninguno homologado para algo. Nadador del Cagas de la calle 4, que va a avanzar. Alejandro Nicolauz, 23-35. Segunda posición, para Enzo Martín Niamat, con 23-72. Y tercero, Juel Vergel y Casillas, con 23-76. Javier Larreguro, pues ha sido descalificado. Y pasamos a la serie 5 de 6, de este, 50 violetas, cadete masculino. En la calle número 1, Nadara Martín Carrero Gil, de San Juan. En la calle número 2, Álvaro Villar Mellado, del Delfis. Por la calle número 3, Artay Fernández Andrés, del Baiso Niño. Por la calle número 4, Diego Rivas Mellado, del Delfis. En la calle número 5, Javier Escolano Botella, de Red Martechen. Por la calle número 6, Pablo Martínez Pérez, del Denidorm. En esta serie tenemos al nadador de la calle 2, Álvaro, que quedó quinto en esta prueba el año pasado. Aprovechamos, pues para recordar, muchos nadadores, ¿no? De estos jóvenes que los tuvimos en el Campeonato de España de Torrevieja por Comunidades Autonómicas. Que, aun siendo cadetes, pues subieron de categoría. Ya que el Campeonato de España de Comunidades Autonómicas es de nivel absoluto. Por lo cual pueden nadar todas las categorías. Estos nadadores cadetes, por ejemplo, en los campeonatos de verano no podrían nadar como senior. Deberían de nadar solamente como junior. Solamente se puede subir una categoría. En el agua, esta penúltima serie del 50 vialetas masculino. Se ha mostrado Markel por la calle número 1. Algo adelantado. Segundo, si no nos van mal los ojos, Artal. Y tercero, en cuanto nos hagan los resultados, nos lo podemos dar. Pasamos con la serie rápida de este 50 vialetas masculino calete. En la calle número 1, Artén Chiapín, de Benidorm. En la calle número 2, Manuel Covarelli, del Benidorm. Ignacio Gastón, Bencio Garán, de Imas Adara, por la calle 3. En la calle número 4, Juan Miguel Hoyos Ospina, Redmap Tussén. En la calle 5, para Lucas López Tarmona, de Delfis. Y calle número 6, para Luis Vasco Veite, del Baixo Miño. Mientras vemos los resultados de la serie anterior. Markel Guerrero ha quedado primero con 22,14. Segunda posición para Artay, con 22,73. Y tercero, Álvaro Villar, con 23,15. En esta última serie, del 50, tenemos a Ignacio, de la calle 3. El año pasado ya fue segundo en esta prueba, nadando con personas mayores que él. Pues en el agua, esta última serie, la serie rápida, del 50 vialetas. Vemos que de la mía ya ha salido Ignacio algo adelantado. Un viraje muy rápido. Aprovecha la segunda mía hasta los 14 metros. Y vamos a ver qué tiempo. 20,56. Vamos a ver su tiempo. Y el récord estaba de Carlos Rojell. En 20,71. Vamos a ver. Nuevo récord de España. En este 50, amnea. Pasamos ya a comentar la siguiente serie. Los 50 vialetas cadete. En la serie número 1, por la calle número 1, Ángela Martínez Arce, del Club Galatea. En la calle número 2, Lorea Javier Martín, de Odicia. En la calle número 3, Andrea Peinado Arias, de Xaloc. Por la calle número 5, Carla Souser, de Monkey Saints. Por la calle número 5, Aner Roche Solano, de San Juan. Por la calle número 6, Malak Abouyala, de Xaloc. A Carlos Rojell, lo han citado dos récords hoy. Infantil y el paleto. Ambos a Carlos. Vemos aquí la nadadora de la calle número 1, Andrea Coelho. 28-19. Baja casi dos segundos su tiempo. Segunda posición para Malak Abouyala, con 28-62. Y tercera, Aner Roche, con 29-12. Comenzamos ya a la siguiente serie. La serie número 2, María Min Rams Coronado, de San Juan. En la calle número 1. En la calle número 2, Nuria Vecils Iglesias, del Xaloc. Por la calle número 3, Aisea Luna Urdin, de Tafaya. En la calle número 4, Aitana Zarco López, del Babel. En la calle número 5, encontramos a Judith Caballero Alonso, de Veloz. Por la calle número 6, Ane del Campo, Arrillaga, del Tizona. En esta prueba, el récord de España es de Nayara Iñigo. Hemos comentado antes que su hermana estaba nadando en categoría infantil. Desde el 2016. Un récord que está en 22-62. Eso es. Veamos si pueden mejorarlo hoy. Al viraje. Calle número 5, algo adelantada a la calle número 4. Judith y Aitana. Pero que se igualan con el paso de los metros. Primera posición para Jiu-Jitsu, 27-65. Segunda posición para Nuria, 27-67. Y tercera posición para María Ming, con 27-94. Tenemos que dos centésimas solamente de la primera a la segunda. Muy apretada. Pasamos ya a comentar a la siguiente serie, la serie número 3 de 6. En la cual, la calle número 1, nadará la señora Correcillas García de Cadas. La calle número 2, Marta Tomei Sierra de Cadas. La calle número 3, Andrea Vázquez Mepiquesca, de Juni de Acción Babel Alicante. Tenemos una baja en la calle número 4. En la calle número 5, nadará Neus Avellaneda Jarrillo, de Veloz. Y en la calle número 6, Euskene Cabillo, de Armendia, del Urdicia. En la calle número 5, nadará Neus Avellaneda Jarrillo, de Veloz. En el agua. En el agua. Esta tercera serie. Parece que Vanessa, por la calle número 1, es que no está adelantada. Eso es. Vamos a ver los resultados. Primera, Marta Tomei, 27... Ay, perdón. Vanessa con 26-73. Segunda, Marta Tomei con 27-40. Y tercera, Andrés con 27-60. Pasamos a esta, eh... Eso es. En la calle número 1, Ana Martín Jiménez, de Hospitaler. En la calle número 2, Leiria Alonso García, del Morelia. Por la calle número 3, nadará Isabel Gálvez Berna, de Red Marto Zen. Por la calle número 4, Alcana Parmesano Castro, del IMAX. En la calle 5, Alana Rose Ilespie, de Climotación Venidor. Y por la calle número 6, Laura Brunski, Urbani, del USRPT Team. Tiempo de atir, 26-73, de esta última serie, de Vanessa Torrecillas. Silencio, por favor. ¡Qué mal! En el agua, vemos que la naura de la calle número 2, apenas ha hecho un apnea. La segunda suele costar más que la primera, la primera casi suele salir rodada, ¿no? Puede salir sola. Sí, pero vemos que ninguna de las nadadoras ha pasado de los 10 metros. Primera posición para la calle número 4. Aitana Parmesano Castro. Vamos a ver si nos salen los resultados. No, mientras podemos pasar comentario a la siguiente serie. Muy bien. Por la calle número 1, Elena Álvarez de Arcaya Lichema, de IMAX. Por la calle 2, Elisa Alessandrova, del Morelia. En la calle número 3, Alba García Bernúdez, de Delfis. Por la calle número 4, Nicoli Ejanoa, de IMAX. En la calle número 5, Laura Serrano Padillo, de Delfis. Y por la calle número 6, Natasha Peretriano, del Delfis. Mientras vemos como en la pantalla se ven ya los dos de la serie anterior. En la primera posición, Aitana Parmesano, con 25,94. Segunda posición para Isabel Galvez-Berna, con 26,42. Y tercera, Alana Roush, que es pie con 26,86. Han sido descalificadas Leire y Laura. En el agua está quinta de serie de 6, del 50 vialetas femenino cadete. Y vemos preparar la última serie, la rápida, que os cantaremos en un momentito. Vamos a ver, por aquí, en la calle número 1, Elena, que es la que va avanzada, con 24,27. Calle número 4, segunda posición, Nicoli Ejanova, con 25,84. Y tercera posición para la calle número 2, que es la que está con 25,83. Vamos a ver, por aquí, en la serie rápida. Por la calle número 1, Ruth Cabello López, de Caras. Por la calle 2, Clara Delgado Puenca, del Red Matonte. En la calle número 3, Nadara África Erizario y Salaberry, de Tafaya. Por la 4, Julieta Sanz Hernández, del Benidorm. Calle número 5, para Irene Hidalgo Quinares, de Benidorm. Y por la calle número 6, Minerva Parraga, de la calle del Red Matonte. Tenemos aquí, en esta prueba, en la calle 3, a África Erizario, que fue el año pasado, cuarta. Y a Ruth Cabello, que fue el año pasado, quinta. Vamos a ver, vamos a ver cómo evolucionan del año pasado a este. Vemos algo avanzada hacia la calle 3 y 4, África y Julieta, que se lo van a jugar en los últimos 5 metros. Veremos la placa, porque la verdad está muy reñido. Vamos a ver los resultados. Y si están cerca de ese 22,62 de mañana, nos encantaría, ¿no? En el momento en el que vemos ya las primeras monoletas del 50 superficie, el cambio de prueba actual, ahí tenemos los tiempos. Julio Cazá, 23,93. África y Sarri, un segundo a centésima más, 23,94. Y tercera posición para Minerva, con 25,35. Nos vemos enseguida. Un segundo a centésima más, 24,75. Un segundo a centésima más, 24,66. Un segundo a centésima más, 25,34. Un segundo a centésima más, 16,100. Hola, yo soy Mireia Vallés y somos deportistas que nos gustan a las pruebas de superficie. Nos va a hacer cuanta una moraleta. Aquí tenemos unas cuantas. Esta sería una del treno, que es una pala más fina y un zapato más cómodo para poder aguantar más metros en el entrenamiento. Luego aquí tenemos dos de competición. Les añadimos unas alas que sirven para más rotabilidad y la pala es un poco más dura. Y son las que utilizaríamos en competición. Es obligatorio nadar con este tubo. En la vida como en el deporte. Visitan. Kirolean bezala. Respeto. Begirunea. Superación. Obetzeco Griña. Juego Limpio. Yoko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. De vuelta en este 50, superficie infantil masculino. Por la serie, por la calle número uno, nadará Aymar Ortigosa Jiménez, de San Juan. Por la calle número dos, Andoiz, Casa Nueva Esponeta, Delta Falla. Calle número tres, para Cristian de las Heras García, del USRPT Team. Por la calle número cuatro, Julen D'Arquistae Molledo, del USRPT Team. Calle cinco, para Martín Cayetano López, de Cadas. Y por la calle seis, Raúl Pagro Camerino, del USRPT Team. En esta prueba, recordamos al gran Jesús Caravaca, con 19,55, hace 14 años, del 2009, perdona. Un récord que se batió en esta piscina, como se inauguró. Mira, tenemos los primeros resultados, Aymar Ortigosa con 30,57, segunda posición para Cristian de las Heras, 31,28, y tercera posición para Andoiz, con 31,70. Volvemos a nadadores muy jóvenes, de categoría infantil, incluso, dos nadadores de año 2013, de nacimiento. Apenas diez años. Eso es. Y nueve segundos cumplidos. Eso es. Vamos con la serie número dos. Vale. Por la calle número uno, nadará Genis Domenech Zuriaga, de Mediterráneo. Por la calle número dos, Pedro Unaim Moya Gómez, del Benidorm. Alain Martínez Alacain, de Tafalla, por la calle número tres. Por la calle número cuatro, Alex Madrid Fresno, del Hospitalet. En la calle número cinco, Luca Herrero Jópez, de Red Martop Ten. Y por la calle número seis, Milo Castro Blanco, de Santa Perpetua. Pedimos perdón, porque Alain Martínez no nadará, es baja en la calle número tres. Tenemos... Poder Anay es el nadador que ha batido el récord de España en la prueba del 50 Bifins. Y vemos que va muy avanzada en la prueba de Supercupe con 22.39. Vamos a tener que apuntarnos un tiempo en el que pasamos a la serie 3 de 6 de esta 50 superficie. Nadará Francisco Moreno Rodríguez, del Benidorm, por la calle número 1. En la calle número 2, Aitor Pachán Álvaro, del Xaloc. En la calle número 3, para Joan Martí Lobera, de Xaloc. En la calle número 4, Uriel Rivas Flores, de Santa Perpetua. En la calle número 5, para Iñaki Vizar Macaya, de Tafaya. Y en la calle número 6, para Matín Ganchelli, Mójica del Ordizia. Aquí tenemos a otro de los Osar Macaya, de Tafaya, hermano de Miquel. Que, bueno, esperemos tenerlo en algún momento con nosotros, para que nos cuente sobre el Mundial, que acaba de volver. Él también. Por lo que, bueno, Miquel, cuando quieras, puedes pasar por aquí. Vemos que hay nadadores con vialetas, nadadores con maleta. ¿Están permitidas las dos? En pruebas de superficie. No así, en la de vialetas, obviamente. Veíamos como el nadador de la calle 4, intentaba limpiar un poco el jabón, ¿no? Que había dejado el nadador anterior en el pollete, para evitar resbalar en la salida. Eso es. Son nadadores que se ponen mucho jabón para ponerse la manualeta, y luego se aprende a poner lo justo y necesario. En el agua, esta tercera serie de 6. Viraje para la calle 2, en primera posición. Eso es, que va en utilización de vialetas. Esta es la prueba de superficie. El nadador del Xaloc. Ahí está. Mejor tiempo para Aitor. A ver si nos sacan los tiempos. Pues, 27-11. Segunda posición para Uriel Rivas Fores, 28-87. Y tercero, Matín Gatzegui, con 29-37. Vamos con la serie número 4, el 6. Hugo Castro Plata, de Delfis, nadará en la calle número 1. Por la calle 2, Marc Dobroufoyev, del IMAX. Calle número 3, para Lucas Kenzo Matsumura Pérez, de Mediterráneo. Por la calle número 4, Yenis Alfons Burdino, del Mediterráneo. Y Markel Sánchez Sassola, de Odizia, nadará en la calle número 5. Y por la calle número 6, Edgiruán Ibarx, del Benidorm. Tenemos a Hugo, que es hermano de Adrián. Que hemos hablado con él, para que en un rato también pase por aquí. Nos va a llenar esto de gente que va a venir a hablar. Sí, 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 sí. Vamos a intentar que sea dinámico, que tengamos información. Y también tengamos conocimiento de ellos. Y gente diferente pasando por aquí. Para que a todos nos haga muy ameno estas jornadas de tantos nadadores. Gracias. En el agua. Esta cuarta serie de 6. La calle número 3, avanzado en el viraje. Lucas. Aunque la calle 1 parte que se impone en los últimos metros. Vamos a ver. Calle número 3, primera posición. Calle número 1, segunda posición. Es decir, Lucas, luego Hugo. Y la tercera posición para Marc. 17, 52 para Lucas. Vamos a la serie número 5. En la calle número 1 nadará Aitor Zambrano y Berthold. ¿Vale? En la calle número 2, Oleksii Semashkevit, de Timas. Calle número 3, para Daniel Moreno Salazar, de Redmar Topem. En la calle número 4, Rubén Rojas García, de Calas. Calle número 5, para Manuel Cayetano López, de Calas. Y calle número 6, para Javier Bengochea López, del San Juan. Recordamos el mejor tiempo por ahora. Es el 22-39 de Pedro Unai Moya Gómez. Que ha hecho en la serie número 2. Ya están los 6 en el agua. De esta penúltima serie. Virazo para la calle 1 y la calle 5, para Aitor y para Manuel. Vamos a ver. 25-36 para Manuel, 25-46 para Daniel y 25-95 para Aitor. Última serie ya de esta prueba de 50 superficie. La calle número 1, Nadarán Cortés, de Odicia. La calle 2, Daniel Esparcia Diachenko, del Redmar Topem. Sango Conor, de Lima Salazar, por la calle número 3. Por la calle número 4, Tashio Antelo Aulazia, del San Juan. La calle número 5, para Kai Targamatos, de Veloz. Y por la calle número 6, Hugo Martínez Ávila, de Umba del Alicante. Son de categorías infantil, años de nacimiento del 2010-2011. Son de categorías infantiles, de la calle número 6, Hugo Martínez Ávila, de Umba del Alicante. Son de categorías infantiles, de la calle número 6, Hugo Martínez Ávila, de Umba del Alicante. Gran cambio, Sam O'Connor, con 23-42. Segunda posición para Tashio Artola, con 23-91. Y tercera posición, Kai Targa, con 24-0-0. Pero recordar, en la serie 2, ha ganado Pedro Unai, con 22-39. Y ha sido campeón de España, Nadarán, en la segunda serie de 6. Entonces, segunda posición para Sam O'Connor, y tercera posición para Tashio Artola. En el momento en el que pasamos al 50-superficio infantil femenino. Empezamos esta prueba con la serie número 1 de 7. En la calle número 1, Nadarán, Amalia Salva Galmes, de San Agustín Veloz. Por la calle número 2, Valentina Melondo Alonso, del Mediterráneo. Por la calle número 3, Julia Conta Ricard, de Santa Perpetua. Por la calle número 4, Sira Moyamacho, del Hospitalet. Por la calle número 5, para Irene Martorel Zillard, de Veloz. Y por la calle número 6, Elizabeth Zucke Dávila, del USRPT Team. Recordamos. Son muy pequeñitas. Tres de las nadadoras son de 9-10 años, y otra del año de nacimiento también, 2012. Por lo que tenemos dos infantiles y cuatro alevines en esta prueba. Son tan pequeñas que hemos visto incluso como a la nadadora de la calle número 4 han tenido que caerla a subir al... Uy, parece que la nadadora de la calle 3 ha salido un poco precipitada. Esperemos que no. Veremos a ver qué dice el jefe. Sí, sería como descalificado. La que va a la primera, al viraje. Pero la nadadora de la calle 6 ha hecho una vuelta muy rápida, con primera posición, 32-19 de Elizabeth. Segunda posición de Irene Martorel, 35-98. Y tercera, perdón, ha habido un cambio en el marcador. Segunda, Valentina Melondo, con 25-78. Y tercera, Irene Martorel, con 25-9... 35-98, perdón, 35, no 25. Pasemos ya a comentar la segunda serie. Paula Coca Portilla, del Tizona, irá en la calle número 1. En la 2, Daniela Piorno Alonso, del Tizona. Calle número 3, para María Jiménez Pérez, del Mediterráneo. En la 4, María Samuel Alpún, del San Juan. Calle número 5, para Guma Beltri Martínez, del Mediterráneo. Y calle número 6, Valeria de Miguel Domingo, del Tizona. Recordar que el récord de España en esta prueba es de Patricia Andrés, del 2017, el 21-60. Que correo mucho para hacer ese récord. Curiosamente, una Patricia que está enfocando ahora mismo la cámara. ¿Eso es? Eso es. Vemos que es un récord que se hizo en diciembre, por lo que deducimos que sería algún control federativo. Ese es. ¿Está en Feliu de Guisó? Está en Feliu de Guisó. Récord que lleva ya unos cuantos años, que nos gustaría que lo batieran, pero que hay que correr mucho con la edad que es. Vamos a la madora de la calle 4, en primera posición, pero viene de la de la calle 2. Veremos a ver en qué termina. La prueba tiene 50 metros. Primera posición para María, 28-73. Segunda posición para Daniela, 29-13. Y tercera posición para Valeria, 30-86. Pasamos ya a comentar la siguiente serie. Serie número 3, mientras las nadadoras se colocan ya las monoletas para nadar. Calle número 1 para Irene Expósito Alcalde, de Benidorm. Para la calle número 2, Valeria Caparros Sánchez, del Redmato 10. Calle número 3 para Eva González Delgado, de Ortizia. Calle número 4, Estefanía Naranjo Díaz, del Benidorm. Calle número 5 para Claudia Alegre Fernández, del Benidorm también. Y calle número 6 para María Somoza Corvo, del Santa Perpetua. Veíamos en la primera serie de esta prueba cómo había nadadoras con monoletas, pero de diferentes tamaños. Sí, hay una de las marcas que tiene monoletas algo más pequeñas. Para la fuerza que tienen algunas de estas nadadoras, es beneficioso. No creo que tú nadaste con alguna de esas pequeñitas. No, no me tocó. A mí directamente me pusieron la grande. San Juan tenía muchas de esas pequeñitas. Y que bueno, pues te enseña la utilización de la monoleta, a la técnica que requiere. Y bueno, pues por eso recordaba que el San Juan era de los que sí que tenían. Las Nemo eran, ¿no? Las Nemo, tuvimos 4 o 5 nadadores. Se iniciaron en la monoleta con esa monoleta. Vemos ahora la hora de la calle 3. Mariano. 28-60. Segunda posición para Estefanía, 29-26. Y tercera posición para Valeria, con 30-17. En la serie número 4, que vamos a ver a continuación. Calle número 1 para Nora Cassiuso Tales, de Ordicia. Calle 2 para Lucía Casiano Delgado, de Santa Perpetua. En la calle número 3, Nadara Alejandra Gómez Dura, de Junta, Babel Alicante. En la calle número 4, Nayara Asensi Gilabert, de Babel Alicante. Calle número 5 para Edurne Tardío Ruiz, de Xaloc. Y por la calle número 6, para Ángela Duque Faval, de Babel Tafaya. En esta silla ya todas las nadadoras van con monoleta. Parece que ha salido alguna para las nadadoras. Viraje en primer lugar para la calle 2, muy pareja con la calle número 3. Y parece que la salida de Viraje es la calle 3, que ha salido primera, pero en los últimos metros la calle 2 está volviendo a tomar lugar. No, calle número 3, primera posición. Viraje en la calle número 6, segunda posición, pero ahora en cuanto tengamos los resultados, os los comentamos. Pasamos a comentar la siguiente serie, serie número 6 de 7. Primera calle para Naya Gómez Dura. La segunda calle para Eva Palmer Sanchis, de San Agustín Belor. Tercera para Sayoa Marquina Murga, de Tafaya. Talle número 4 para Heidi Pérez Cantabella, de Clotación Paol. Talle número 5 para Estela González, dueñas del Calas. Y que hay número 6 para Martina Orch Jiménez, de Redmark Topten. Esta es la serie 5 de 7, nos quedarán 2. Para terminar esta prueba del 50 superficie infantil femenino. Pasa ya por el paso del 50 superficie infantil femenino. 15 metros, viraje para la calle 3, en primera posición, arnea de 10 metros. Y los últimos 10 metros, 5, para una hora de la calle 3, es Sayoa, con 25, 96, mejor tiempo hasta ahora. Segunda posición para Eva Palmer Sanchis, con 27, 33. Y tercer lugar para Heidi Pérez Cantabella, con 27, 36. Sería número 6, Naya Gómez Reta, de Tafaya. Por la calle número 2, Alba Murelo Pranel, del Hospitalet. Calle número 3 para Oren Herrera Agüera, de Saloc. Calle número 4 para Paola Montoya Tarmona, de Timas. Calle número 5 para Carla Saez Paez, de Red Martopten. Y calle número 6 para Iratioa, Montero Pran, del Orucia. Calle número 6 para Iratioa, de Timas. Esta segunda pesa un poquito más, y mira que es el solo 2, pero cuestan un poquito ya. Vamos a ver, la nada ahora de la calle. Está muy pequeñito. 1, 25, 98. Segunda posición, Paola, con 26,09. Y tercera posición, Paranaya, con 26,33. Pues vamos a la serie más rápida de este 50 infantil. Séptima serie, por la calle número 1, Nerea Gascon Rubio, de Calas. Segunda calle, Irene Chiquapar Calvo, de Calas. A Mayuro, Sinaga, Plamarique, de San Juan, nadará por la calle número 3. Por la 4, Gabriel Álvarez, Zucquerova, del Imas. En la calle número 5, Valeria Muñoz Bochango, de Hospitalet. Y por la calle número 6, Martina Bergeri, de Casellas, del Salón. Vamos a ver, la serie rápida. Tenemos una nadadora que acredita, 23 segundos. Y el resto están en 24 y 25. Tiempo a batir. 25, 96, de Zayera Martina, que lo ha hecho hace dos series. 25, 96, de Zayera Martina, que lo ha hecho hace dos series. Tiempo a escuchar también a otro bombo por ahí. Falle número 4, Gabriela, la primera en el burajo. Ha salido los 10 metros exactos. Verón es este final de prueba. Gabriela en primera posición, segunda posición para Irene. Si no me ha fallado la vista. Hacemos el tiempo. ¿Vamos? Vamos a ver. Ya que nos vamos a pasar al 50 superfluo masculino cadete. Se nos veía los resultados. Primera posición para Gabriela Álvarez con 23,45. Segunda, Amayú Sinaga con 23,85. Y tercero, en el tercer lugar, perdón, Irene Chica Parcalvo con 23,89. Valeria ha sido descalcitada. Pasamos rápidamente al 50 masculino cadete con récord de España de Oyer Irizarry de la casa. Vamos a ver. ¿Por la fecha? Correcto. En el 2017. Y es de 17,58. Nadador de la casa. El nadador más rápido actual en los nacionales. Vamos a ver. Nadador de la calle 5, Narek. Con 27,41 bajando más de un segundo su tiempo acreditado. Vamos con la serie número 2. Número 1 para Iván Casulleras Benito de Cadas. Calle número 2 para Leonardo Castro Papacov del Benidorm. Calle número 3 para Guillermo Serrano Torrenrosa de Red Mart of Tenz. Calle número 4, Paul Colomínas Ruiz del Chaloc. Mario Pérez Mora de Delphi Salar en la calle número 5. Y calle número 6 para Martín Maldonado del Ramello del Babel Alicante. Son solamente 4 series. Curioso. ¿Unas pruebas rápidas y 50 nadadores? Actualmente, no sé por qué, pero la prueba en la que más nadadores hay últimamente es el 200 Biffins. Veremos a ver si en este campeonato también se cumple. Si no recuerdo mal, creo que sí. Pero es llamativo que una prueba medianamente larga, de medio fondo, para mí ultrafondo, sea la más populada. Tenemos un poquito de todo en esta serie. Hay 2 personas con vialetas, 3 personas con monoleta, donde normal vamos, y una con monoleta de competición. Al viraje, todos muy parecidos. Vamos a ver estas armeas. Tenemos un llegado al 10 metros. Y... Nada, de la calle 4, Paul. Con 24 a 20. Segunda posición para Mario Pérez Mora con 24 a 77. Y en tercer lugar, Guillermo Serrano con 25 a 48. Habíamos con el nadador de la calle 4, Paul, que al final se ha impuesto en esta serie. Era, parecía el que más lento había saltado. Sí. Y luego, al llevar una monoleta de competición, sí. Ha conseguido superar a todos. Pues nada, 2. Vamos con la serie 3 de 4. Por la calle número 1 nadará Eric Aldite Rueso, de Beresport. Por la calle 2, Alex Carrera, Lasurtegui, del Tafalla. Por la calle número 5, para Miramante, de Babel. Por la calle número 4, Nicolás Ortola Martínez, del Babel Alcante. Por la calle número 5, Ángel Leiva Ruiz, del Cis. Por la calle número 6, Edgar Martínez, para Cain, del Tafalla. Primeros bañadores de competición que vemos en nuestra prueba. Primeros bañadores de competición que vemos en nuestra prueba. Salida a priori buena para los 6 nadadores. Vemos que el nadador de la calle número 2, Alex Carrera, va en cabeza. Últimos metros. Va a estar la llegada muy reñida entre los 2 y 3, Alex y Carlos. Finalmente, primero va a llegar Carlos Miramante, con un 21,48. Alex Carrera, en segunda elección, con 21,63. Y tercer lugar para Eric Aldite Rueso, con 22,43. Vamos con la serie 4 de 4. La serie más rápida del 50, superficie más que menos cadete. Primera calle para Will Valles Royce, de Mediterráneo. Por la calle número 2, Javier Escolana Botella, del Remar Portón. Calle número 3, para Ignacio Gastón, Messi o Laran, de IMAX. Por la calle número 4, Joan Barral, Miner, del San Juan. Calle número 5, para Alex López Sánchez, de Salón. Y calle número 6, para Jorce Terradas Bolsa, del Cadas. Y no recuerdo mal, Jorce, este último nadador de la calle número 6, el año pasado, fue podium en esta prueba. Pero en categoría infantil. Ahora, al seguir en la categoría, pues es difícil. Eso es. Pero tenemos que estar en la serie... Está en la serie rápida, sí. Preparándose. Rápida salida del nadador de la calle 4, de Jor. Albirazo. Primera posición para el nadador de la calle 3, con Ignacio. Tenía una mía muy larga, muy rápida. Vamos a ver el tiempo. Primera posición, 18.35. Segunda posición para Joan Barral, con 18.48. En tercer lugar, Javier Espolar o Botella, con 20.95. Felicidades a todos. Pasamos al 50 superficie, cadete femenino. El récord lo tiene Patricia Andrés. Hecho en el 2019, con 19.83. También en esta misma piscina. Pasamos ya a comentar la serie número 1, que nadará por la calle número 2. Ángela Martínez Arce, de Galatea. Por la calle número 3, Edurne Garbachal Jiménez, del Tafaya. Y en la calle número 4, Lucía Juárez Rauna, de IMAX. Muy bien. Tenemos tres nadadoras en esta primera serie de 6. Del 50 superficie, cadete femenino. Vemos que una de las nadadoras nada con vialetas, y otras dos nadarán con vialetas de entrenamiento. En el agua. Vamos a ver. Estas apneas. Bueno, la ganadora de la calle 3 se ha hecho una unidad bastante larga, ¿no? Pues hasta los pincel. Sí. Vamos a ver si la segunda también la hace. No. Se ha ido un poco más corta, pero bueno, es habitual. Bueno, es lo más normal, sí. Vamos a ver. Ha sido descalificada. Segunda, primera posición para Ángela, y segunda posición para Lucía. La durmé ha sido descalificada. Siguiente serie, serie 2, de 6. Calle número 2, para Inmaculada Pérez Arroyo, Delfish. Calle número 3, para Adriana Liberal León, del Tapaya. Calle número 4, para Laura Tomsky-Urdani, de USRPT Team. Y calle número 5, para Anne Rocho Solano, del San Juan. Esta es la última prueba de velocidad. Antes de los 800 superficies. Pasaremos a los 800. En el agua, en estas segundas, en la serie de 6, vemos las apneas entre 10 y 15 metros de todas. Vamos a ver si las segundas también es posible que sean así. No han llegado a 10 metros, ¿verdad? Vamos a ver qué tiempo nos hacen. La calle número 4, que ha sido Laura, que ha llegado primera. A ver si... Si lo podemos ver desde aquí. Veo el bombo del Remactor 10, aquí, en frente nuestra. Desde mi casa, espero que no se escuche tanto como aquí. Si te salen los tiempos de la serie número 2, te parece que pasamos a comentar ya la serie número 3. Mira, justo, acaban de salir. Con 27, 47, Adriana, la primera. Segunda, Anne Roche, con 27, 63. Y tercera, Inmaculada, con 28, 0, 43. Y seguimos con la serie número 3. Calle número 1, para Adina Ullastres-Roich, de Salón. Calle número 2, para Ángela Huertas-Bucera, del Redmatt-Tentén. Cristina Hernández-Luna de Cadas, nadará por la calle número 3. Aina Gampiares, en la 4, del Hospitalet. Calle número 5, para María del Rosario, de Rodríguez González, de Redmatt-Tentén. Y tenemos una baja en la calle número 6. Aina Gampiares, de esta tercera serie en el agua. Vamos a ver, no olvide hacer. Mirace de la calle número 3, en primera posición de Cristina. Últimos 10 metros. Vamos a ver si aguanta. Ojo, la calle número 2, no, T-9-3. Con 25, 41, Cristina, primera posición. Segunda posición para Ángela Huertas, con 25, 77. Tercera posición para María del Rosario, de Rodríguez, con 26, 09. Pasamos a la serie número 4, de 6. Calle número 1, Inés Casanova-Porras, de Redmatt-Tentén. En la calle número 2, Aina Espadas-Comas, de Elsan Agustín Veloc. Por la calle número 3, encontramos a Luisa O'Connor-Hampson, de Imas. Por la calle número 4, Laia Costa-Corral, del Shaloc. Calle número 5, para Yurid Caballero-Alonso, de Veloc. Y calle número 6, para Malur Uruchaga-Galca-Soro, del Ordicia. Y en tiempos acreditados ya, alrededor del 24-7, el mejor de los casos, del 24-8 y 25. Recordamos que estas nadadoras son nacidas todas en los años 2008-2009. Ya están, ¿eh? Al agua, almeas, bueno, un poquito de todo. Habido almeas de 10, almeas de 14. Miraje. Miraje, en primera posición de la calle número 6. Se ha salido muy rápida de la almea a superficie. Y la nadadora de la calle 2 ha hecho una almea más larga. Están parecidas. Vale, 25-41 para Malur. Segunda posición para Aina Espadas-Comas, con 25-76, la calle 2. Y en tercera posición, la calle 3, Luisa O'Connor-Hampson, 25-86. Y vamos con la serie número 5 de Sears. Yulia Ricci, de Veloz, por la calle número 1. Por la calle número 2, Aina Palapons, del Salón. La calle número 3, Pizarro Corada Alonso, Obicia. La calle número 4, Julia Montreal-Bouto, del Calas. La calle número 5, para Candela Carrizón-Medina, de Climatación Babel-Alicante. Y la calle número 6, para Agustina Pez, del IMAX. Vemos en los comentarios en YouTube, como la gente anima a los nadadores. Tenemos aquí gente que ha animado a Vanessa, a Hugo, a Aitor, a Alex. Todo es bienvenido. Les animaremos de vuestra parte. Cualquier duda, cualquier pregunta que nos quieran hacer, siempre está abierto ese chat para que nos lo puedan transmitir. Si podemos, en el tiempo más breve posible, les contestaremos. Y el micrófono está abierto para el que quiera decir algo. Gracias. Bueno, última serie en el agua, desde 50 superficie. Nada, ahora en la calle número 2, con 22,95. Que ha bajado, saliendo en medio a su tiempo acreditado. Vamos a apuntárnoslo para la siguiente serie. Será la rápida. Serie número 6, 26. Calle número 1, para Ana Ibuerte González, de San Juan. Calle número 2, para Ruth Cabello López, de Calas. Calle número 3, Alejandra Muñoz Lozano, Delfis. Calle número 4, Alexa Reca-Choc. Calle número 5, Jimena Machín Martín, Morelia. Calle número 6, y Calle número 6, y Calle número 6, de Villalobos Compagnes, del San Juan. Tenemos ya nadadores que repiten prueba. Porque Rick, si no reconozco mal, está dando 50 víctimas también. Así que, nadadores que ya nadan más de una prueba por jornada. En total, cada nadador puede nadar cuatro pruebas en todo el campeonato, más los relevos. Y cada equipo tiene, como máximo, tres nadadores. Sin embargo, únicamente puntúan dos. Los dos nadadores que hacen mejor resultado por equipos, los que puntúan. Y siempre y cuando tengan la mínima de participación, hecha. Vamos a ver esta última serie, serie rápida del 50, superficie. En el agua. Apneas ya más largas. Alejandra, la apnea más larga de todas. Vamos a ver la segunda apnea. Muy bien. 13, 14 metros. Parece que va a ganar. 20, 72. Segunda posición para Anne Huarte González. 24, y en tercer lugar, Ruth Cabello López con 22, 77. Felicidades a todas. Ahora pasaremos a la prueba del 800 superficie, la prueba más larga del campeonato. Y tenemos dos series en esta prueba del 800 superficie femenino. Ay, perdón, masculino. Volvemos enseguida. Hola, soy Carlos Rogel. Y soy nadador del club de Nación Benidorm. Y me especializo en las pruebas de 50 y 100 vialetas y además 50 amneas. Hola, yo soy Celia Santarro Pérez del club Renmar Torcé. Y mis pruebas favoritas son el 50 amnea, el 50 a la superficie y el 15. Hola, soy Miquel Luzar. Soy nadador de formatación Tafalla. Y me especializo en las pruebas 400 vialetas y 200 vialetas. Hola, soy Álvaro Jé, del club Azcub de Manitarráni. Hola, soy Rubén López, soy el top-dame y mis pruebas favoritas son 50 amnias y 100 botellas. Hola, soy Laia Mufín, nadadora del Club Aquatic Chaló y mis pruebas que suelo nadar son el 400 y el 100 y el mercio. Hola, me llamo Maestro José Marín Fresno, soy del Club Manosel Hospitales y mis pruebas favoritas son el 200 y el 400 y el 100. Hola, soy Adrián Cacarín y Muñoz, soy del Club Aquatic Chaló y mis pruebas que suelo nadar son el 200 y el 400 y el 100. Hola, soy Adrián Caciclata y soy del Club Delfo. Mis pruebas favoritas son el 50 de 100. Estamos de vuelta en este 800 de superficie masculino cadete. Vamos en la calle número 2 a Daniel Conchilla Linaver del Alicante. Calle número 3 para Nova Santiago Standing Rubio de Redmar Topten. Por la calle número 4 a Samuel Martín Calabia del Calas. Y calle 5 para Iván Casulleras Benito de Calas. Muy bien. Aprovechamos para tener aquí con nosotros a uno de los integrantes de la selección junior masculina que ha estado en el Cairo la semana pasada. En la prueba del 800 de superficie en la que él también nadó. Y nada, muy buenas Marcos, ¿qué tal estamos? Bien, aquí he venido a ver mis hermanos. Sí, a ver la competición y hay gente muy buena aquí nadando, muy rápida. Sabemos que tienes tres de tus cuatro hermanos aquí nadando, ¿no? Que los veremos a los tres nadando el 400 de superficie, que prueba que tú también nadas. Así que es la prueba de casa, ¿no? Sí, es la primera prueba de fondo que empecé a nadar y me gustó y ya pues tiro un poquito más a más largas distancias. Bueno, sabemos que has estado en el Mundial esta semana pasada. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia estuvo muy bien. Fue una pasada porque yo, por ejemplo, nunca había salido a competir fuera de España y fue muy divertido. Y encima con los mejores de España, competir con la gente que estoy acostumbrada a nadar en contra, competir por ejemplo en un relevo es muy divertido y muy bueno nadar con ellos en el mismo equipo. Bueno, recordamos que Marcos ha dado en el Campeonato del Mundo el 400 de superficie en la posición 22, el 200 de superficie en la posición 22 y el 800 de superficie en la posición 18 y los dos relevos que se consiguieron meter en la final, que es el del 200, en una cuarta posición que nos hizo soñar hasta apenas el final, que estuvo en tercera posición hasta que el último nadador colombiano arreó. Y séptima posición en el 4% superficie. ¿Qué tal? ¿Qué te gustó del Cairo? De la competición, de ver que, pues bueno, competir con gente muy buena, con unos tiempos espectaculares. Sobre todo en las pruebas de fondo anduvieron muy, 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 mucho los rusos no rusos, que compitieron como bandera de CEMAS, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció el nivel del Mundial? El nivel, pues, es muy diferente al que tenemos aquí. Son muy rápidos todos y es aprender a nadar con las olas que hace esta gente, porque hasta en pruebas que, por ejemplo, el 400 que nadie dio, era como nadar un 100 aquí, que te encuentras solo las olas de vuelta. Pero hacen una cantidad de olas y van tan rápido que no sabes ni al ritmo que vas casi. Sí, sí. Hay veces que piensan, ¿seguro que voy 700 en el 800 o voy menos? O sea, o voy más, ¿no? Porque al final, bueno, pues, el nivel es muy diferente. El nivel y la exigencia es muy diferente en este tipo de pruebas. ¿Con qué te quedas de este campeonato? Yo me quedo con los relevos, que fue lo que mejor nos fue, con ese cuarto puesto en el 200 y en el 4%, también lo hicimos muy bien, séptimos, que clasificamos en sextos y nos hicimos todos unos muy buenos tiempos y todos estamos contentos en ese sentido de haber mejorado y haber podido competir con el nivel de toda la gente de fuera de España. Pues al final lo que decías, ¿no? Con rivales que has estado viéndote las caras, pues como Mario, como Adrián, ¿no? En el 200 en el caso de Adrián y en el 400-800 en el caso de Mario, pues al final hacer el relevo con ellos es algo que te une, ¿no? Que hace equipo y que todos recordamos al pasados los años, al final cada campeonato de Europa o del mundo tiene su cosa y se te queda grabado en la cabeza muchos años, ¿no? Que lo puedas contar, al final pues eso, tú eres el mayor de los cinco hermanos y vemos que otros tres por lo menos, en el caso de la pequeña... La pequeña, sí, está empezando a nadar, hizo su primer campeonato de Cataluña este año. Ah, mira. Bastante bien. ¿Daniela se llama? Daniela, sí. Y bueno, tenemos aquí en breve, bueno, en un par de series a tu hermana, la siguiente, ¿no? ¿Maríola? Martina. Martina, perdón, me he confundido yo. Bueno, pues ya nadando 800 también, ¿no? ¿Velocistas no estáis en casa? No, 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 no sabéis velocistas. Bastante bien, a mi hermana le gustan las grandes distancias, porque es como me pasa a mí, que más o menos no sabemos explotar en un 50. No sabemos ir tan rápido, entonces pues somos más de aguantar los ritmos. Bueno, eso también hay que hacerlo y hay que entrenar mucho para eso. Pero al final, hablando con fondistas de verdad, que pues eso, ¿no? No sé si es más fácil, más difícil, seguramente, más largo, seguro, entrenar los tiempos y los pases de 400 y 800. Sí, entrenarlos es bastante más largo, porque, por ejemplo, cuando estamos entrenando, hacemos series. Si los velocistas hacen 4,25, a lo mejor nosotros hacemos 4 opciones al mismo tiempo de salida. O sea, es bastante más complicado. Sí. Bueno, nos comentas objetivos para lo que queda de temporada. Los objetivos, pues, van a ser bajar los tiempos, porque en el mundial hubo las dos primeras pruebas que no me salieron tan bien, y el objetivo es bajar los tiempos con los que llegué allí. Pero el mejor tiempo de temporada, ¿no? Y con eso te quedas satisfecho. Sí. El podio no es una cosa que... A todo el mundo le gusta el podio, pero mi objetivo es bajar los tiempos y seguir mejorando para intentar colarme el año que viene en la española también. Ya el año que viene serás de categoría senior. ¿Y qué pruebas vas a nadar en el Campeonato de España? Voy a nadar el 1500, el 800, el 400 y el 200. Madre mía. Sablo que todo lo largo y tendréis relevo, os imagino. No, eh... No tenéis relevo. No somos dos juniors en mi club. Ah, vale, es verdad. Bueno, pues, ¿estás entrenado por Pau? Por Pau Padial, sí. ¿Eh? Por Pau Padial, que, bueno, esperamos que también se quiera pasar, si se quiere pasar al Pau Laya, eso esperamos aquí, en cuanto queráis, ¿vale? Y, nada, pues, gracias por venir a comentar con nosotros esta prueba. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres decirnos algo? ¿Te apetece hablar de algo diferente? Está bien. No, 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 está en el campeonato, está... Hay gente, hay gente que va muy rápido y que nadaba muy temprano. Sí, 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 sí. ¿Con cuántos años empezaste tú a nadar? Yo a nadar, bueno, he nadado toda mi vida a cuncillos de estos para empezar y en segundo de primaria, más o menos, pues, ya un amigo que enseñó este deporte y, pues, ahí he tirado. ¿Va con unos 7, 8 años? Sí, más o menos. Bueno, en el caso de tus hermanos, tú eres de categoría junior, tu hermana es de categoría cadete, luego hay un infantil y otro alevín. Sí. Y de la pequeña que decíamos que todavía no puede venir a competir y que acaba de empezar, ¿no? Sí, sí, acaba de empezar, eso es. Joder, pues, muy bien. Imagino que para tu club, ¿no?, que hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, no, ha tenido internacionales, que, pues, que habrán estado, ¿no?, viendo el streaming, los resultados, muy encima de ti y animándote en todo lo que pueden, ¿no? Sí, entre las pruebas que nos salieron mal, también, apoyo, nada. Claro, no solo ese tamaño es bueno, ¿no? Sí. El no rendirse y el seguir para adelante, que al fin y al cabo es lo que conseguí hacer, remontar un poco de los que no dudas. Claro, sí, al final, además, Egipto es un sitio donde hace mucho calor, imagino que habréis pasado mucho calor. Hemos pasado calor, sí. Y al no ser lo que ya estás acostumbrado en casa, ¿no?, pues, eso, la humedad, el calor, el estar sudando todo el rato, la piscina al aire libre, bueno, tú estás acostumbrado a eso, pero hay mucha gente que no. El ambiente también, porque la gente va ahí muy motivada, muy concentrada también. Sí, perdón, vemos que hay un nadador del Cádaz que ha parado un garantito, pero que continúa, por lo cual quiere decir que está bien. Es que esta prueba tiene lo suyo. Es que encima en piscina al 25 se hace bastante más largo. Recordamos que, perdón, recordamos que tienen opción a marcarles cuando les faltan 125 metros. Nadador de la calle 4 ya ha terminado con 9 minutos, 9 segundos. Vamos a ver el resto. Ahí está. Está descalificado el nadador de la calle 5. Vamos a ver si termina. Creo que ha hecho 50 metros, ¿verdad? La número 3. Habrá visto mal el marcaje a falta de 125. Primera posición para Noa Santiago, segunda posición para Samuel Martín y tercera para Daniel Conchilla. Vamos a ver la segunda serie, la serie más rápida de este. 800 superficie masculina, Cadetón, por la calle número 1, Oyer Olkoz, Delta Falla, por la calle número 2, Iñaki Ayogera, Delta Falla, por la calle número 3, Alon Bixen, del Nord del Red Map Hotel, por la calle número 4, Cristian Iganoff, Cristóv, del Babel Alicante, por la calle número 5, Manuel Muñez Arramero, del Mediterráneo, y por la calle número 6, Paul Zarcos Lobato, del Shaloc. ¿Te da envidia? ¿Están aquí viéndolo? Sí, lo he comentado antes con el compañero que también ha venido. Me apetece nada en una prueba de esta. Sí, bueno, la semana que viene. Sí, nos toca ya prepararla y a poco allí. Queda una semana, os empezamos también para ver el streaming del Campeonato de España Junior-Senior que se va a celebrar la semana que viene, el sábado y el domingo en Torrevieza, la misma piscina que se hizo el Campeonato Autonómico. Y bueno, para el Campeonato bajo techo otra vez. Es una piscina que me gusta, ahí es donde conseguí hacerme las mínimas necesarias para el Mundial y para mí es rápida la piscina. Me gustó bastante. Maravilla, que te guste, porque al final trabajamos mucho por sensaciones y si tú ya vas con una sensación positiva, pues eso que llevas. Además, como metros te van a faltar, no te van a faltar. Y vemos que los primeros tres van muy parecidos. Son la serie rápida del 800 superficie masculino cadeta. Algo adelantado en este momento, no quiero decir que luego vaya a ser así. La calle número 4. Cristian y Anos. Cuando llevan 150 metros, perdón, 100 metros, me he confundido yo. Bueno, Marcos, te dejamos libre si quieres. Vale, que te voy a dejar que la palabra también. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Si en cualquier momento quieres contarnos algo, siempre está bienvenido aquí todo el mundo y nos vas diciendo, ¿vale? Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti. Hasta luego. Volvemos de vuelta en esta 800 superficie con el nadador del Babel Alicante. Entrenado por Borja Martínez. Conocido fondista, Borja Martínez, durante muchos, muchos años. Bueno, y que hasta el año pasado dadó el 1500 en el Campeonato de España. Vamos a ver. Segunda posición, va el nadador de la calle 3. Le damos Vicente. La prueba en la que se van a doblar entre ellos por ser una piscina de 25 varias veces. Y al final no sabes colocarte en la prueba. No sabes si vas primero. Bueno, el primero casi siempre suele saber que va primero, pero el tercero no suele saber si va tercero, cuarto, segundo o cómo va, ¿no? Más particularmente si vas nadando en las calles laterales. Eso es. Y vas en la calle central, igual controlas mejor la prueba. Si vas en la calle lateral, ves a una deuda al fondo, pero no sabes si va por delante tuya, por detrás. Muchas veces ni quién es. Correcto. Hay veces que no sabes ni quién es. Bueno, al final todo depende de los virajes, ¿no? Hay gente que siempre gira al mismo lado, hay gente que gira en cada viraje a diferentes lados. Y todo depende, ¿no? Hay gente que según le venga bien gira a un lado o gira al otro. Si tiene a su mayor rival en el lado derecho y sabe girar para el derecho, girará para el derecho. O gente que, bueno, pues va con el mecanismo opuesto y... Siempre gira para el mismo lado. Eso es. Yo era de ellas, ¿eh? Al final, últimamente estamos viendo que los virajes, bueno, son muy peculiares, ¿no? Hay quien da una patada, hay quien da dos, hay quien hace como Irati la contra, que da... Sale para arriba directamente. Todo el rato para arriba, poco más que los últimos dos metros de los quince, es cuando se gira. Bueno, al final es... Pues cada uno es un su... Como entrenador, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que se suelen hacer así, pero no porque se suelen hacer, suele ser lo más efectivo. Vemos que el nadador de la calle 4 va a doblar al nadador de la calle 2. Recordamos... El récord de España de esta prueba es de Luis López. Perdón, en Nordicia, a finales de año del 2013, por lo que pensamos que es un... Un petróleo, ¿verdad? Un petróleo negativo, ¿verdad? ¿Diez años ya? Es que Luis corría mucho. Y un tiempo... Un récord que sea muy difícil que alguien le baje. 55. Saludos a los López Cárcel desde aquí. Esperamos que nos estén oyendo también. Luis, María. Vamos con el paso de Cristian. En el caso de Cristian, bueno, puede ser campeón de España, pero no... Está muy lejos el récord para la triple. Eso es. Pero sí, parece que la distancia que está sacando al resto de competidores es ya considerable como para decir que... Que seguramente el que de primera en nuestra prueba. Ya queda 20... Le lleva 25 metros al siguiente. Va a intentar doblar al siguiente. Creo que no le va a dar tiempo, pero... A falta de 125 metros... Vemos cada vez cuando le está marcando ya... Con la monoleta. Eso, ¿eh? Su compañera del equipo del Babel Alcántar. Vemos que ha cambiado de ritmo. Parece que le queda fuerza todavía. 125 metros también para el nadador de la calle 3. 5 metros ahora. 6.33. Hará un tiempo en torno a 7.30. A ver si lo baja. Está acreditado con... 8.08. Muy buen resultado. Sí, la verdad es que sí. Bajar medio minuto es... Vamos, que va a intentar pillar al de la calle 3. Sí. Vamos. Últimos 50 metros. Y va haciendo 7, 8, 9 metros de apneas todavía. Que ya son... Porque son muchos, muchos, muchos virazos. Y en este momento podemos decir... Que va a doblar al siguiente. Sí. Pensaba en las que no, pero... 7.26. 7.26. 7.26. Muy buen tiempo. Ha corrido mucho. Mucho, mucho. Felicidades. Vamos a ver... En este... En estos últimos 25 metros para el nadador de la tercera calle. Nadador del Redmar. Entrenado por José Miguel Lilias Pound. Acaba de llegar. Con 7.57. Con su reacción pensamos que no está muy a gusto. Vamos a ver... Vale a por la tercera plaza. Que se la llevan. En la guardia calle 3 también ha bajado su tiempo... Sí, considerable. En la guardia calle 3 también ha bajado 12 segundos su tiempo. Vamos a ver estos dos últimos nadadores. Esta segunda y última serie del 800 superficie masculino. Y Paul que se ha adelantado a Manuel en los últimos metros. Conocidos de la liga catalana. Hay que terminar en 800 al sprint. Hay que ver. En el momento en el que vemos la primera serie del 800 superficie, cadete femenino. Tres nadadores participarán en esta serie. Calle número 2 para María del Rosario, Rodríguez González, Redmar Topten. Calle número 3 para Marina Erro Eraso del Tafaya. Y Elis Ibrahimová, Seddeba de Tafaya también, nadará por la calle número 4. Recordar que tenemos tres series en esta prueba del 800 superficie. Con 737, 76 de Patricia Andrés, hecho en Tafaya en el 2019. Me acuerdo, cuatro años. Gracias. 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 primera serie del 800 contamos aquí con una nadadora mayor del rosario quien acaba de nadar hace escasas pruebas también una prueba de 50 superficie es curioso que un 50 y ahora un 800 bueno las seguidas en la misma jornada y que no se parecen en nada vemos que dos de las nadadoras van con monoleta y perdón una nadadora va con monoleta y dos de las nadadoras van con vialetas todas las pruebas de superficie está permitido y y bueno pues pueden nadarlo siempre y cuando lleven el tubo que es lo que nos hace natación con aletas vamos actividad subacuática aquí al lado mía se acaba de sentar gracielos o de una hora del ordin día habitual de estas pruebas en categoría senior ya y bueno pues nada ahora que ha venido como delegada no por si eso es el equipo de ornita y y qué tal grasi que tal va el comienzo de jornada bueno pero era muy a gusto los nadadores están quedando a gusto y sin ninguna descalificación así que bueno que no es poco eso es aquí el ornita ha venido con 21 nadadores eso es bueno de categorías infantil y cadetes qué tal cómo va cómo ha sido entrenar este campeonato para ellos bueno para mí ha sido una temporada temporada rara porque he estado seis meses fuera pero bueno luego empecé en enero y cada vez mejorando más estas últimas semanas ha sido han sido un poco claves metiendo algunos días metros otros días un poco de tranquilidad velocidad y intensidad a estas edades no mucho bueno al final con que naden bien eso es el objetivo es que naden bien que luego en el futuro ya se les meterá más más intensidad no hay que y que al final pues pues sigamos teniendo en categorías altas para en junior y en senior tantos nadadores como tenemos aquí hoy eso es que hemos dicho que teníamos más de 300 nadadores 22 equipos y que y que tenemos la piscina llena de chavales con un yerbal que menos mal que lo tenemos porque madre mía si tuviéramos que entrar todos en la piscina bueno y qué tal el ornita qué tal qué objetivo tiene en este campeonato seguir así sin ninguna descalificación y con los chavales a gusto mejorar tiempos que cada uno se queda a gusto y la verdad no estamos haciendo mucho caso a los tiempos preferimos que se queden a gusto y sin descalificaciones pues que eso es la clave no porque son niños son niños bueno yo al menos sí que empecé con siendo infantil pero hay muchas muchos niños que bueno hay equipos que ya son más pequeños cuando se empieza a entrenar y bueno pues al final es importante divertirse también para que los próximos años también sigan entrenando y sigan teniendo más motivaciones eso es que si van hasta senior o hasta que puedan sería maravilloso si tuvieramos todos estos en el campeonato junior senior sí sí pues pues nada muchas gracias gracias esperamos que os siga yendo igual de bien que no haya ningún descalificado que nadie se lleve un disgusto eso es y que nadie se lesione y nada que paséis muy buen fin de semana y que salga todo lo mejor posible muchas gracias gracias a ti las pruebas ya son más complicadas en cuanto a técnica de monoleta ya que bueno pues mantener los brazos arriba durante tanto tiempo suele ser complicado la postura varía mucho y al final hay que hacer muchos muchos metros con los brazos bien colocados para que luego una prueba tan larga pueda ser bueno nada en esa misma postura no son pruebas que a un nadador suele hacer en torno a depende de la calidad pero entre 7 y 10 minutos no son los 30 segundos se acostumbran a hacer una prueba de velocidad y de ahí que sí que sea bastante más tedioso no el llevar todo ese tiempo los brazos colocados en su posición más hidrodinámica ahí vemos como la nadadora de la calle número 4 pasa en primera posición elis con un tiempo de 6 minutos 2 segundos 5 minutos 5 minutos 5 minutos tenemos comentarios aquí en directo de gente que amiga a sus amigas a álex o por los vengo echea irene y aprovechamos esta prueba larga para dar las gracias a los que están preparando este streaming en gran parte para pedro sandoval y noemí rodríguez que bueno se han venido hasta aquí con nueve cámaras tenemos nueve cámaras por toda la piscina para que podáis ver lo mejor posible este campeonato para la gente que podéis estar en las radas estupendo pero para los que no podéis estar estáis en casa o simplemente estáis aquí fuera en el vídeo que se está poniendo que se ha puesto en el bar bueno pues para poder compartir lo máximo posible con vosotros muchísimas gracias por todo lo que hacéis por intentar mejorar todos los días y que este deporte evolucione tanto como debería muchas gracias comentábamos antes como en el campeonato cubo que el 17 únicamente creo que se utilizaba única una cámara si se ponía se puso allá y sí que ha habido una evolución respecto a la retransmisión del streaming no tiene nada que ver cámaras desde casa se agradece porque al final los que no pueden viajar yo los que les gusta el deporte los que simplemente bueno pues están en casa días más tarde y se quieren ver su prueba cualquier cosa pues al final esta herramienta nos viene muy bien viene muy bien también técnicamente para poder corregir viene muy bien en todos los sentidos creo que es una herramienta que está en auge y que necesitamos pues todo el mundo necesitamos más es algo que se impulsó con el cob y no esos campeonatos del 2021 que los familiares los amigos no podían viajar estaba limitada en los desplazamientos pues para ver a sus familiares a los amigos a los nadores el uso del streaming vino muy muy bien bueno que yo le agradeció muy mucho me agradeció muy mucho pues porque desde casa hemos podido seguir pues todos los campeonatos y al final los que tenemos pasión por este deporte no queremos perder ni un solo minuto de campeonato por lo cual muchísimas gracias ahora os voy a dejar con garicotco y cochea para que tanto tanto mi compañero buscar y garicotco pues os comenten el campeonato y este 800 superficie bueno gary buenos días buenos días oscar bienvenido a este 36º campeonato de natación con letras muchas gracias primero agradecerte que estés aquí en el streaming que es un gran esfuerzo supongo bueno que que nos puedes contar lo primero el campeonato en sí que cómo se ha organizado qué dificultades ha habido cómo está yendo esta primera jornada de este fin de semana bueno a ver el campeonato afortunadamente como club hacemos este año 40 años en donde ya tenemos bastantes campeonatos visitados y este es el tercer año que tenemos un campeonato de españa entonces bueno pues no es mayor problema vale la gente ya tiene muy conocida en la estructura de piscina que es lo más importante para nosotros que los deportistas se encuentren cómodos en estas instalaciones entonces bueno lo más difícil puede ser adaptarnos a repartir el espacio que cada vez vamos meditando más gracias a la federación española vamos contando con todas estas instalaciones de estos equipaciones de streaming para esta tecnología y es lo que más creo que nos ha costado aprender al pobre técnico que tengo aquí a mi lado hay que agradecerle el trabajo que no se acabe si se fueron a dormir ayer o no vale y luego hay que agradecer desde luego a los patrocinadores sí que parece leemos un poco la serie de los ganadores que acaban de saltar al agua en la serie número 2 de 3 de 800 femenino para por la que hay número 2 miraya fernández juan de acción red marto obtén por la que número 3 martín a madrid fresno del clube natación hospitalet por la que número 4 alana y marta juliana andaluz del cadastro por la calle número 5 segunda prueba de 3 bueno qué tal vamos viendo los 800 que he tenido que salir a hacer alguna gestión por ahí por fuera que es la parte que no se ve de esta piscina vamos a tener que sacar a la técnico del streaming a que haga un rodaje por fuera para que se vean todas las cámaras para tener que salir todo el espacio que por fuera ocupado tenéis que sacar la cámara exterior para que se vea todo lo verde que tenemos pamplona bueno bueno digamos que las seis antes los 800 ha sido interesante especial la última de chicos un tiempo bastante bueno en torno a 726 el primer nadador del vacación babel muy bien y bastante bien ahora veremos estas pruebas del 800 como se desenvuelven bueno yo creo que lo primero que hay que agradecer a esta juventud es el esforzarse en a dar pruebas de fondo que siempre cuesta mucho vamos a decir que aquí tenemos a oscar también que era un fondista se ha comido muchos metros en esta piscina entonces yo creo que es importante que los nadadores quieran a dar el fondo que lo trabajen que no sea que no se consigue una prueba castigo que muchas veces los nadadores lo pueden sentir como tal pero es la prueba donde realmente vemos muy bien como nada técnicamente no entonces pues bueno hay que agradecer que haya que tengamos tantas series de fondo me parece que me han chico que para para el junior y senior también tenemos un montón de nadadores en fondo entonces va a ser sorprendente la cantidad de series que tenemos va a ser largo el campeonato pero interesante bueno luego creo que por la parte de organización también me gustaría contar un poco pues que contamos con más de 60 voluntarios que están van a estar están desde ayer a las tres de la tarde rodeando la piscina trabajando para que todos los clubes dispongan de todo lo necesario tanto suministro de agua fruta que tengan el espacio montado y que no que cualquier duda que surja siempre van a tener alguien cerca que pueda ayudarles vale entonces creo que hay que agradecerles mucho a toda esta gente que está trabajando igual que al que a todos los árbitros que tenemos en la piscina que al final pues bueno son sesiones largas tres horas tres horas y media entonces creo que es importante no que tengamos estas personas aquí trabajando todo el día con nosotros la parte más visible de este campeonato es este fin de semana sin embargo este campeonato con cuánta antelación se empieza a preparar bueno este campeonato se empieza a preparar en este caso para hacer la solicitud de acción española se empieza a organizar en septiembre el decidir si vamos a lanzarnos a la a montar el campeonato o no para poder presentar la documentación que la federación española exige para una solicitud de un campeonato presentando lo que requisitos cumplimos de del formulario vale esperar a que la federación española haga su asamblea general y se nos conceda el campeonato vale y después bueno pues ya empiezan las negociaciones tanto con el gobierno navarra que es uno de los principales patrocinadores como con el club en este caso para poder solicitar los espacios es un campeonato que creo que teníamos trescientos veintisiete deportistas este fin de semana entonces al tener poco espacio de playa en la piscina pues hemos tenido que solicitar una instalación que tenemos al lado que es el frontón de telota vasca espacio en el jardín para que los los 22 clubes participantes puedan poner sus carpas o jaimas para estar protegidos del calor afortunadamente hemos tenido suerte que el tiempo en pamplona tampoco nos ha acompañado este fin de semana pero en cambio es ideal para nosotros porque nos permite tener el espacio sólo para nosotros no hay socios que quieran disfrutar el baño con el calor estamos en una agrupación deportiva san juan que cuenta con 11.000 socios y justo a cuatro a seis días de lanzar el chupinazo implica que mucha gente todavía está en pamplona y si hubiese un día de mucho calor estaría la piscina llena de gente de familias disfrutando de las instalaciones en el cual empiezas a podemos generar más choque con los socios aunque siempre han estado muy voluntarios con nuestra con nuestra sección tenemos que agradecérselo también desde aquí pero bueno el mal tiempo en este caso nos viene bien al ser en piscina cubierta no nos influye no pasamos frío vale luego bueno pues eso empezar la negociación con la agrupación pedir cosas buscar patrocinadores quien quien nos puede facilitar el espere un segundo que veo por ahí algún socio pero bueno tenemos cosa tenemos que buscar a voluntarios y que busque a ver espera un segundo bueno afortunadamente ya tenemos a a un técnico de la organización que va a buscar que va a solucionarlo bueno perdonar la interrupción un poco vale que estamos hablando es car perdón la organización de las instalaciones tenemos la suerte de que la junta directiva y el gerente de la agrupación nos ha ayudado muchísimo todas las necesidades que hemos ido pidiendo es de más que teníamos habituales en un campeonato de españa nos las han cubierto nos han facilita una buena señal de de redes para poder hacer la retransmisión en streaming han facilitado poner un proyector en el frontón y la retransmisión también en streaming en el bar de la agrupación para que así los padres al contar una grada muy pequeñita puedan estar siguiendo la competición en directo sin solaparnos o sea sin tener problemas de espacio en la grada vale la grada es una grada muy dinámica entonces estaba funcionando muy correctamente en esta primera sesión y suponemos que bueno tendremos un poco más de jaleo cuando lleguen los relevos que ya sabemos que a todos nos gustan mucho en la sesión de tarde pero bueno yo creo que se disfrutará mucho esta piscina se llenará de gente de chillos y disfrutaremos un montón no se te ocurre nada más bueno por aquí tenemos un árbitro veterano también aquí hay que mandarle un saludo a chemi es habitual no que los nadadores en esta etapa de cambiar de categoría o igual saldrán distancia un poco de la natación siguen colaborando con el deporte afortunadamente creo que este deporte en general en todos los clubes son muy de muy buena relación con los compañeros o sea con la gente entonces todo ex nadador o todo nadador que ya por estudio se tiene que ir fuera o que le puede dedicar menos tiempo a la alta competición se termina involucrando en colaborar con su club con su federación o arbitrando o empiezan a ser entrenadores bueno siempre te ayudan en todo yo creo aquí desde luego pues cada vez que llamas llamas por teléfono funciona de maravilla funciona de maravilla parece ser que ya estamos en los últimos 100 metros de los de los primeros nadadores y nadadoras martín a madrid por la calle número 3 es la que la primera para ver a ver cómo se presenta la prueba en la calle número 5 parece que se ha escapado la prueba tiene una pequeña complicación para los nadadores no que es que aunque nos marcan cuando nos quedan 125 metros es que se muchos se pierden después de tantos virajes en la piscina con 40 40 largos y al final es de extrañar nada de 850 que haya que chillar desde desde los entrenadores no al final cuesta un montón ahora de la calle 0 33 martina madrid no hay un tiempo de 22 bueno hay que reconocer una cosa también que a los nadadores de la zona del mediterráneo de arras de mar les suele costar también el adaptarse a la diferencia de altura que tenemos en pamplona que el agua empieza a molestar los en la nariz ese tipo de cosas o sea la diferencia de altitud por pequeña que nos pueda parecer los nadadores lo notan entonces al final estar 800 metros igual no pudiendo gestionar bien la respiración implica bastante complicación para ellos vemos ya como se prepara la última serie de esta prueba de 800 metros de superficie femenino nadarás por la calle número 1 leiria urbita pozar de san juan por la calle número 2 mariola portero saez del club natación o sea del club natación papel alicante en la calle número 3 encontramos a alba cabello pérez de cadas por la calle número 4 hay una navarro molina de la acrupación deportiva san juan calle 5 para anastasia geas y chico con el clima de acción papel alicante y por la calle número 6 daniela martín gonzález del club natación morelia recordábamos antes como el silencio en las salidas es bastante importante para la tracción de los nadadores sobre todo en pruebas de velocidad ahora la salida no es un factor tan importante en 800 y más a estos a estas edades correcto pero bueno al final el de estas nadadoras también tienen otra velocidad de reacción no pero para ellas hay que respetar ese silencio esa concentración aunque la velocidad de reacción no tengamos la misma que hemos estado viendo las pruebas de 50 seguramente canción muy explosivas entonces bueno lo que sí que necesitan es esa concentración al final son los últimos segundos antes de empezar a esforzarte de pensar de tener claro cómo quieres nadar y en el cual visualizas tu primera parte de la prueba porque hay que respetarles ese espacio que muchas veces a la gente le cuesta pensar que el fondo bueno que no hace falta tanto bueno has comentado antes tercer campeonato que se celebra en esta visión concretamente si no recuerdo mal se inauguró en 2009 precisamente para el campeonato de españa en esta misma fecha el 1 el 1 de julio del 2009 inauguramos la nueva piscina después de muchísimos años sin contar con contamos sólo con una piscina de cuatro calles que está debajo de la instalación del frontón vale que es pequeñita entonces desde luego ahí no teníamos ni grada ni espacio para poder organizar competiciones a nivel nacional lógicamente el siguiente campeonato fue en el 2017 en el cual contamos con la suerte de que comenzó la primera retransmisión de streaming para cedas vale contamos con unos técnicos del gobierno navarra que colaboraron con nosotros y dieron paso yo creo que el primer paso para que cedas lanzarse con el trabajo de streaming que ahora pedro santamal y noemí han continuado con un con desde luego un despliegue técnico brutal vale en el cual con todas las cámaras subacuáticas que contamos podemos ver y disfrutar de unas imágenes técnicas que hace años que no nos podíamos imaginar lógicamente cuando estábamos compitiendo aquí los abuelos cebolletas de esta piscina vemos que la prueba está yendo ahora mismo bastante es regular aborto las nadadoras vale están vigilando unas a otras aquí muchas veces por un lado todos queremos mejorar tiempos pero también el pelear por la medalla a veces lleva a regular temas de la cuenta hay mucha gente que es primera la prueba del día el campeonato es largo al final son cuatro sesiones y igual en vez de buscar hacer un tiempo muy grande realmente están buscando poder defender su clasificación como estaban en de intentar ser primera segunda o tercera para optar a las medallas entonces puede variar la prueba por eso pero bueno vemos que están trabajando que la nadadora que tenía un tiempo destacado de 759 22 que es alba cabello del caras está tirando del grupo a la contra también ha llegado a ocurrir en comenzar la prueba con una ambición un buen tanto excesiva te lleva a que en los últimos metros finales no no es capaz de mantener ese ritmo exactamente óscar o sea al final en estas pruebas hay gente que decide salir muy fuerte desde un principio y lógicamente si vas nadando por encima de tu ritmo de competición tenemos que se sufre no llega un momento en el cual los brazos ya no se pueden mantener arriba la patada no la puedes mantener no te puedes impulsar en los virajes y ese momento esos últimos metros se hacen larguísimos luego podemos encontrar con nadadores o nadadoras que lo que hacen es nadar en negativo van avanzando según avanzamos en metros van incrementando su velocidad para mejorar el ritmo de competición vale ahora mismo hemos visto casi girar bueno en 4.11 han girado las tres primeras clasificadas parece ser que la nadadora de la calle 2 empieza a intentar separarse un poquito del grupo a ver si lo consigue estamos viendo ya que las amneas cada vez en que van a costar más no esto hacer amneas de 15 metros es muy difícil en las pruebas de 800 en estas edades además pues si tendríamos amneas de 6 7 metros sería suficiente bueno aquí nos comenta mara que se ha estado informando por ahí que la nadadora de la calle 3 en abril se rompió la clavícula entonces lógicamente le está costando más mantener ese ritmo que ya nos traía apuntado del 7.59 tan maravilloso que esperábamos ver este fin de semana vale pero bueno aún así va luchando y manteniendo la posición esforzándose ahora aquí echamos de menos un crono la caída de número 3 en la cual nada alba cabello que acabamos de comentar su incidente con la clavícula hace unos meses tenía mínima para participar en el campeonato júnior en los cuatro puntos de la etapa sin embargo tras esta desafortunada lesión no pudo ir al europeo de mundial júnior del cairo ahora hemos estado viendo un momento durante la prueba que va nadando solo con un brazo completamente estirado vale al final no puede mantener la posición no se le puede exigir pero por trabajar para su club por esforzar esos puntos que al final no solo son las pruebas individuales no es un campeonato de españa de clubes y todo el mundo intenta lograr el máximo de puntos para sus equipos y lógicamente hay que aplaudirle cuando termine la prueba porque el esfuerzo de nadar un 800 sin poder mantener la posición hidrodinámica es durísimo y bueno desde luego el esfuerzo que está haciendo es brutal vamos viendo las diferencias de técnica que puede tener la nave de la calle 4 la nave de la calle 2 pero bueno al final cada uno adopta la técnica a su lado más eficiente que es lo que necesitamos que cada uno desarrolle la prueba lo más correcto posible ahí vemos que marcan ya los últimos 125 minutos para la primera nadora que es el manavarro el manavarro de la agrupación deportiva San Juan seguida de Mariela Portero del club natación Bavaria y Canto ahora es cuando se pone interesante la prueba si se están viendo si no se ven para los que lo vemos desde fuera parece que todo el mundo ve igual que nosotros de bien pero hay nadadores que al girar miran al otro lado no se dan cuenta empieza la tensión vamos a ver cómo pasan ahora con los últimos es curioso que una prueba tan larga como sea de 800 metros se acabe decidiendo con un sprint es de unos 30 segundos eso es bueno eso quiere decir que el trabajo que están realizando las dos nadadoras es muy bueno ¿no? que merece la pena ahora vemos el sprint que está realizando a Mariola ¿vale? ha hecho un cambio de ritmo muy grande veremos si Emma se da cuenta y puede reaccionar o desde luego me ha diferenciado las meas que tenemos pero desde luego parece que la prueba se nos la va a llevar Mariola nos ha hecho una primera que hace de 5 metros hay que agradecerlo hay que aplaudirles a las dos nadadoras por el 800 que nos han demostrado primera posición para Mariola Portero Saez con un tiempo de 8'16'48 segundo posición Tengo la Alba Ronolina con 8'17'58 y tercera posición para Alba Zaballo Cérez con 8'33 las dos primeras nadadoras han logrado mejorar su tiempo de inscripción entonces hay que agradecerles el esfuerzo igual que Alba que lo que hemos comentado que la hemos tenido lesionada durante el mes de abril son tiempos que a pesar de que son muy buenos quedan bastante distantes ¿no? del actual récord de 7'37 que lo tengo sentada a Patricia Sí, bueno realmente estamos en edades que más que buscar el récord hay que buscar el desarrollo hay nadadoras que despuntan muy pronto y luego a veces las podemos perder el desarrollo al final del deportista es a largo plazo al final deberían intentar seguir trabajando como están haciendo y llegar a esa edad de los 24, 25, 26 años que todavía a estas chicas les queda muy lejos a estas jóvenes promesas de la natación con aletas ¿no? al final Buenas, soy Carlos Rivera soy del flujo esportio mediterráni desde hace ya unos 12 años y mis pruebas a nadar en los campeonatos importantes son de 1500 y de 800 superficie Hola, soy Ireci Turciaure soy del club natación tarpaya y suelo nadar el 100 y el 200 vialetas aunque me gusta mucho nadar los relevos también un saludo a todos Hola, buenas soy Ireci Turciaura Sola vengo de los Vizia y mis pruebas favoritas son el 400 superficie y el 400 escafandra Hola, soy Irati Lacunza del equipo Icaro Norpeco Aquetodosa y las pruebas que se van a dar son el 4 superficie y el 4 escafandra un saludo a todos Buenas, soy Daniel Lama del Club Kadas de Zaragoza y suelo nadar las pruebas de la inversión y la MEA que son las pruebas que se nadan por debajo del agua y se dan para Hola, mi nombre es Ina Román Villar soy del Club Redmarcordén y mis pruebas favoritas son el 50 almea y el 1 escafandra Hola, me llamo Mireia Vallés soy de las pruebas Pultimadita en Rani y normalmente las pruebas que se suelo nadar es el 200 superficie y el 400 Hola, soy David Afaño del San Juan y mis pruebas favoritas son el 400 y el 200 vialetas Estamos de vuelta en el 100 escafandra masculino cadete Ahí vemos ya la salida de la serie número 1 que se aprueba de 100 por la calle número 1 nada Javier Escolano Botella de Redmarcordén en la calle 2 Pedro Minas Ruiz del Chaloc calle 3 para Jorge Terradas Bousas de Cadas calle 4 para Ollero y Posh Barandalla del Tafalla calle 5 Daniel Conchilla Guilabert de Babel Alicante y calle 6 Edwin Martínez a la calle del Tafalla Viraje y últimos 50 metros esta será la última prueba de la de la jornada último último viraje para Jorge que se ha bajado bastante después del último viraje de los últimos metros calle número 4 segundo tercero y tercero y esta la próxima será la última serie de la jornada con la serie rápida del 100 inmersión masculino Chaguetero 5 de la serie anterior 50 59 para Jerold segundo posición Jorge Terradas con 52 41 y tercera posición para Pol Pol Minas 56 5 de 3 vamos con la última serie de la jornada por la calle número 1 encontramos a Arer Izquierdo Papiés del Red Marto 10 por la calle 2 Martel Guerrero Filz del San Juan Xavier Zulfiore Ayerra por la calle número 3 de Tafalla Iago Feijó Maiz del Red Marto 10 Rodrigo García Muniesa de Cadas en la calle número 5 y Alex López Sánchez del Chaloc aquí seguimos con los hermanos de los conocidos Marto Fiaurre Marto Fiaurre y Guerrero ¿no? Nash Guerrero su hermano Markel que también está en esta prueba Nash antiguo seleccionado en Junior en 2021 creo en Italia eso es vamos a ver esta serie de los más rápidos debajo del agua en el agua viraje para Xavier en primera posición vemos que el nadador de la primera calle se ha resbalado en el viraje de los pies un poquito vamos a ver 2044 el paso del 50 ha traído un tiempo de 42 57 así que vamos a ver empieza a costar aquí empieza el lactato a subir pues para allá para la palada vamos a ver vamos a ver Xavier 43-23 segundo con 46-28 el tercero Markel Guerrero con 47-0-0 bueno ha subido algo el tiempo Xavier pero le ha servido para imponerse la prueba y con esta prueba vamos por concluida esta primera jornada de la primera sesión de este campeonato de España infantil cadete en atación con aletas y velocidad en inversión nos emplazamos para las 5 menos 10 de la tarde para que podáis seguir con nosotros en el streaming de la jornada de la tarde muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! En la vida, como en el deporte, visitan Kirole Ambezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, guisar terácea, igualdad, verdintasuna, gobierno de Navarra, nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, visitan Kirole Ambezala, respeto, begirunea, superación, obetzeko griña, juego limpio, dioko garbia, gobierno de Navarra, nafarroako gobernua. Kirole Ambezala Kirole Ambezala Kirole Ambezala Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS a su vez pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Yacousto. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Bueno, vale, también puedes bucear en otros países con carne de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. ¿No está mal, verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Es una organización. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video.